¿Estás buscando el restaurante? Sí, estoy buscando, es para mañana. ¿Compañía? Compañía, personas, seres humanos. Pero para cambiar, ¿eh? No, no. Amistades. Amistades, ¿amistades masculinas? Masculinas y femeninas. ¿Edades similares a la tuya? Un poco más jóvenes. Dientes. Toda la gente es un poco más joven. Dientes en condiciones. Vale, bueno, vamos acotando. En principio, sin restricciones. ¿Cómo? Sin restricciones. Hombre, saludamos ya al público. Todavía no. Venga, vamos a cambiar hoy el fondo. Hola, Pablo. ¿Podéis aplaudir el público un momento? A ver. Bien. Esto, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué? ¿Se han quedado? Bueno, Pablo y Javier, muchas gracias por venir. Claro, es que... Son invitados platinos ya. Claro, es que efectivamente hacemos convocatorias como masivas y luego hacemos cosas un poco más... Yo sé lo que está pasando. Sé lo que está pasando. Habitualmente, el público que viene son gente muy formada, muy formada a nivel académico, a los que vienen, suelen estar muy preparados, hablan muy bien. Entonces, hay muchos que en su casa les gustaría venir, pero no se ven cualificados para el puesto. O sea, hay ahora mismo una sobrecualificación para venir de público a favor del lado. Ah, vale, vale, vale. No es que les impone. Hay un miedo escénico a venir de público al golas. Entonces, claro, hay mucha gente que a lo mejor tiene un módulo que está muy bien, que no pasa nada. Si les vamos a querer igual. Pero a que tenéis una carrera cada uno. ¿Ves? Claro. ¿Ves? Pues hay que decir que no. Que no, que no les vamos a juzgar. No, no pedimos. Que no, les queremos a todos por igual. Tengan el trabajo que tengan y hayan estudiado lo que hayan estudiado. Está pasando eso, yo creo. Mira, ¿ves? Joan Kass lo dice, toda la razón. Soy un zoquete y no valgo para nada. Claro. Está pasando eso. No hay que ser tan negativo. Oye, que bien peinadito vienes hoy. No pides que me pena Vicky. Como un niño tonto en la comunión, ¿eh? Estás para... La miedo de vaca. O para irse de boda. ¿Sí? ¿Sí? ¿Has tenido hoy algún evento que vienes con camisita? No, me la llevo a quitar, pero es que no me ha dado tiempo a quitarme nada. Y ya me he quedado con ella. Estás un niño llorente, ¿eh? ¿Eh? Ojo, eh. Bad Paul, ¿eh? Está tieso, ¿eh? Estoy tieso, sí. No tiene muchas ganas hoy de hacer el programa. ¿Eh? No tiene ganas hoy. Ahora nos ha... Oye, el Atleti. Sí. Que ha ganado la Copa, ¿no? ¿Cuándo sale la Gabarra? El jueves. El jueves. ¿Vas a ir? Agarraba. ¿No vas a ir? ¿Por qué? Miquel sí, ¿no? No, porque estoy... Tengo trabajo, tío. Estoy en Valencia. Un sitio que tampoco está mal. Hombre, la carreta... Me hubiera gustado poder ir a Bilbao, pero imagínate. O sea, van a cerrar colegios... Vares no, porque Vares, eso supondría el fin de la especie. Pero... Pero... Pero qué ha pasado, ¿eh? ¿Qué os ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esta necesidad de reafirmación de la... No. Por parar la Copa del Rey... Bueno, pero es que la Copa del Rey es el torneo fetiche, o sea... Bueno, por pasar fetiche. No gana de 40 años. Bueno, por eso ha pasado lo que ha pasado y está pasando lo que ha pasado. Pues algo que ocurre cada 40 años... Pero para que los niños no vayan al colegio y eso... Es un poco exagerado, ¿no? Joder, a los niños les llevan y se pasan un día... Vamos a la fábrica de la Coca-Cola. Yo creo que es mucho mejor en un acontecimiento social que refuerza el sentimiento. Pero a ver, ¿quién ha ganado la Copa del Rey último? ¿Bilbao Capital o en la provincia? ¿Qué? Lo del día festivo. Ah, ya no sé. Ya está ahí. Bueno. Sé que en Bilbao Capital... 100%. Bueno, en Bilbao, el único Bilbao que hay... Sí, claro. Bilbao es... Y no, y tiendas también. Está bien ahora que están circulando por ahí. Entiendas. En Bilbao, ahí hay un problema de... Ahí pasa algo, ¿eh? Bueno, pues enhorabuena a los del Athletic que estéis por ahí. Robertillo dice... ¿Qué fea está la gente con la camiseta del Athletic? Vale. Pues a mí me parece una camiseta bonita. De las camisetas rojiblanca me parece la más... Es una de las cosas también que nos pasa es que nos la pela. Todo este tipo de comentarios, pero no sabes hasta qué extremo. Con lo cual, podéis pasar las próximas tres horas hablando de la camiseta de Ficara y de todo porque nos da absolutamente igual. Sí, no, está más bonita. Bueno, es que no... El rojo del Athletic de Madrid es un poco... Mira, Iñaki. Iñaki, ¿eh? Es un poco más... Como menos brillante quizás el rojo. Es el rojo un poco más apajoso. Sí, es que cada año... Bueno, es verdad, sí. Es que está con la manga toda roja. ¿Esta es la de este año? No, no, esta tiene... Esta yo creo que es... Esta la compré para la final del 2009. O sea, tiene 15. Vale, Jape. Pero bueno, además... ¿Qué más...? Bueno, pero que la has comprado... No, igual puedo hacer otra cosa. Que es la gente que se compra todas. Entonces se compra dos o tres por temporada, ¿eh? Y los sabios del marketing le levantan de 300 pavos todos los años. Lo que te he visto es que no te pones nombre. No eres tú muy... De personificar en un jugador... Tengo afición, ¿no? Pero si tuvieras que elegir uno del Athletic actual... ¿Del Athletic actual? ¿Un jugador que qué? Para ponerse en la espalda. Me trajo... A un vecino, me has llegado tarde otra vez. Me pondría... Me pondría Valverde. Hombre. Que sea la mismo... El Chingurri. El Sunset. Yo me pondría la de Sunset. El Chingurri. Un jugador excepcional. Bueno. Nico Williams, increíble. Pero Sunset es que es muy bueno. Y si tuvieras que ponerte un jugador de cualquier época del Athletic... Me pondría... Bueno, lo que pasa es que mi ídolo ha sido siempre Iribar. Que era portero. Sí, bueno. No, claro. Iribar estaba tieso en el marco. Bueno, Iribar tiene 82 años. Pero fue muy emocionante cuando entró allá al vestuario y eso. Y el hombre estaba emocionado, normal. Qué bonito, ¿eh? Claro. Tengo mi librito, ¿eh? Hombre, a ver. ¿Qué? Ah, eso lo tenemos que hacer hace... Pero me lo habían mandado. ¿Tiene dedicatoria? Es que tú supongo, sí. Bueno, la dedicatoria la tenía yo igual. Porque cogí varias dedicatorias. Ah. No, pero ya la había... No, igual viene en el papelito. En el papelito de Amazon que esté ahí dentro. Ah, claro. Ahí, ahí ve. Sí, sí, léelo, léelo. Ah, bueno, sí. Ahora, hola, Siro. Aquí va el libro. Espero que lo puedas disfrutar. Una centésima parte de lo que yo disfruté de tus actuaciones durante el confinamiento. Eso ya sería muchísimo. Gracias por todo. Abrazo de Raúl Alonso. Aquí está. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Raúl. Y Raúl, que sepas que no lo va a leer. Pero bueno, Julita sí, que es la lectora de la que pasa. Julita tampoco. Yo seguramente no lo voy a leer, seguro. Bueno, bueno. Bueno, a ver. Solo llevamos siete minutos. Dios mío, está pasando lentísimo. Calla. No. A ver, el restaurante, venga. Pero mandó uno, pero para mí no, para Faustino y tal. Ah, es verdad. Y tú estás enfadado todavía con él. No, no, no. Mejor, porque no lo iba a leer tampoco. Pero no seáis así, hombre. Es verdad. Es verdad. Regálanos. Es que no, es que... Pero te voy a decir un poquito. ¿Qué está pasando? Segunda edición. No, porque no, porque es gente de la letra muy pequeña. Ah, no, no, no está mal. Mira, Julia. Julia, a ver. Mira, Julia. Bueno, avisar a la gente que hoy... Bueno, estuve en Sevilla, ¿eh? No te dije nada porque para conseguir cuatro entradas... Estuviste, ¿eh? ¿Y? Yo al final me tuve que acreditar porque si no, no entraba. Bueno, dices que tenías entradas. Ah, no, fuiste sin entrada. No, yo pedí cuatro entradas. Ah. Bueno, pedí diez. Vale, venga. Al final dije, bueno, para la cuadrilla, para amigos de Mendy, Mendy y tres más. Y yo, dos más y yo. Nada. No dábamos esto. Entonces, al final conseguí tres entradas de pago. ¿Y te acreditaste con quién? Y yo me acredité como prensa, ya está. El último día. Bueno, el sábado porque si no, no entraba. Y mogollón. Impresionante, tío. Es que fueron, de verdad. Es una locura. Y después, a ver, es que después, ayer me preguntaron, oye, ¿qué te parece y tal? Vale, a mí me parece que la afición del Athletic, si no es la mejor, es uno de los mejores del mundo. O sea, es la leche. Entonces, pues el típico. Pero estuvieron meando, hay fotos de ellos meando en no sé qué. A ver, meando que hubiera cuatro descerebrados de 70.000, cuatro guarros. Pues seguro, pero seguro que a lo mejor del Real Mallorca también. Vale, pero esto fue todo. No, no, pero digo, pero que yo también vi mear a alguno del Real Mallorca. ¿Dónde meaban? Bueno, y a ver. Alguno en las porterías. Que dentro de la afición del Athletic hay unos... Claro, claro. Y después decían, no, es que iban enseñando banderas de ETA. Te aseguro que no había ni de Euskadi. O sea, yo, por ejemplo, o sea, de... Es verdad, porque hubo una época de reivindicación exacto. Sí, sí, pero nada, nada. O sea, hubo reivindicación. El 90% de la niña. Rojiblanca, o sea, no, 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 bueno, si os fijáis en el campo... Río Jiblanca. No hubo banderas de Euskadi, o sea, del Athletic Club de Ibao, sí, pero nada más. Al final, cuando mete... Hostia. Una pasada, ¿no? Es que yo que soy un sentimental casi lloro y todo. Bueno, suerte que no estaba... Que también es el Athletic y tú. Suerte que... Joder, que joder, te pago en la óptima. No, pero tú sabes... Es que llora cuando va la Atleti, el Barça del Madrid. Yo iba... Paquetero profesional. Yo iba con Atleti, joder. Yo iba con Atleti, joder. Aunque sea por amistad, joder. No, pero es verdad, pero claro, te rodeas de gente, estaba todo rodeado de gente del Atleti, allí al lado de prensa, y todos llorando, todos no sé qué. Dije, bueno, aquí aunque solo sea por acompañarlos, casi hay que llorar. Es un poco, es un poco, a veces hasta a mí se me hace un poco excesivo la locura que se monta, y es más, yo creo que sobre todo al principio, claro, los chavales es que vas, llevaban un mes, un mes con toda la ciudad patas arriba, y tal, claro, imagínate a chavales de 20, 21 años y tal, que ir allí, que ya no es un partido, ya vas, hay todo un pueblo allí contigo y tal, joder, que eso, yo flipé con los penaltis, flipé de poder tirarlos con esa presión, o sea, y no mandarlos todos al anfiteatro. Y los tiraron muy bien. Porque el portero del Real Mallorca se tiró muy bien en los penaltis. Yo lo que flipo es que el poder que tiene el fútbol, macho, para desplazar a masas, para ver espectáculos tan pobres, como suelen ser todas las finales estas de Poker Park. El partido fue lamentable. Y de los de Mallorca no me han. Estaba tu amigo Rafita Nadal allí, porque nunca se me queda como era. ¿Españolazo? ¿Españolazo, eh? Y Charly, Charly, Charly. Otro españolazo. Otro españolazo, sí. ¿Y Charly? ¿Al carajo? ¿Es mollá? Ah, es que allá, es que haya... ¿Por qué es mollá, eh? Si no, si no se lo hubiese clavado ella. Es que allá había 30.000 vascos y 30.000 españolazos. No, no. Sí, sí, sí. ¿Quién dice eso? Allá había 70.000 vascos en... Y 20.000 españolazos. Y 20.000 españolazos. Bueno, pues no, porque no caben, no caben, no caben. Se han comido un viaje de vuelta, todos los del coche y del bar, de horas y horas. Sí, pero los pobres son los del Real Mallorca, porque cuando, mira, comerte un viaje de 8 o 9 horas ganando, dices, mira, bueno, la estación de Santa Justa era... El suelo era rojiblanco, o sea, los chavales tirados allí, durmiendo en el suelo. Bueno, oye, tenemos que mandar un abrazo, dejadme el fútbol, tenemos que mandar un abrazo, que igual no sabéis, ¿os acordáis que la semana pasada, incluso hicimos aquí un pequeño teatrillo de el cao técnico de Nacho? De Nacho, ¿eh?, por, bueno, porque sentó mal algo y tal, y en fin, bueno, pues acordaros que estuvimos y contamos que habíamos estado en un sitio que se llamaba El Tabla, en Punta Hombría. Bueno, pues, ¿cuál es nuestra sorpresa cuando hoy nos hemos enterado que esta madrugada El Tabla se ha incendiado, pero se ha incendiado, bueno, mirad las imágenes, ¿eh?, o sea, se ha incendiado. Es que ahí estuvimos, es que esto es, yo creo que es desde la playa, ¿o no? Igual la playa está, bueno, me da igual, pero que se ha incendiado a lo bestia, o sea... Ha quedado ni un rodaballo, ¿eh? No ha quedado nada, bueno. O sea, nuestro antológico gafe ha llegado hasta los cimientos del Tabla. Tenemos que... Lo sentimos mucho, hombre. Es de verdad que no ha habido dos gracias personales. Hombre, eso sí, eso sí. Y luego... Volverán más fuertes, ¿no?, que es lo que se dice con estas cosas. Pero es impresionante, ¿eh?, ¿verdad? El povo de Raúl García lo pone en mayúsculas para que se vea bien, ¿no?, populista siro, ¿no? Vaya populista, se lo pone en mayúsculas para que se pueda leer. O sea, el bobo de las ocho y catorce minutos ha aparecido, señores. Ya está. Vamos a elegir, cada cuarto de hora vamos a elegir un foco. Elegir el bobo del cuarto de hora. Entonces, gana, el bobo del cuarto de hora es ese. Vamos a ver el bobo de la media hora. Bueno, pues nada, que joder, que lo sentimos, la verdad. El Tabla. Que es que... Comimos muy bien, ¿eh? Fíjate qué pasa eso allí. Imagínate qué pasa con nosotros dentro. No, tú seguramente, se estaría encendiando. Y tú acabándote la rocina. Es que estaba ahí en la rocina, está comiendo el postre. Dice, y tú en menor que a Nori, no, precisamente. Bueno. Pues nada, insisto, un abrazo a toda la gente de La Tabla. Todos los tableros. En Huelva y en Punta Hombría. El Tabla. El Tabla. Que al final preguntamos por qué esa... No se lo preguntó. No, no preguntamos. The Table. Claro, vale. Bueno, otro tema para calentar antes de pasar a la actualidad de la ligandesa. Alex Munbrú. Se lo han cargado, ¿eh? Se veía, ¿eh? ¿No? Ha habido un poquito... Lo del último partido. Pero ha habido un poquito de picolín ahí, ¿o no? Sí. Porque el siguiente partido... Era lo que os quería poner encima, ¿no? Eso que hablen los ex profesionales. A ver, Toñín. Si alguna vez le han hecho el picolín... Toñín, que estás bufando ahí. Claro. Los jugadores no hacen eso. Tú además casi... O sea, quiere decir que han jugado mal para echar el entrenador. Bueno. No, no jugaron mal. Yo no juego. O sea, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tú que eres... No. Tú que eres el rey de las anti... El rey de las cámaras. Anticonspiraciones. O sea, que... No. Esto de que un equipo tire 37 y le tiro libres y el otro uno... No es. No es. Ahora que un... Hombre, 37-1 igual me haría soportar, pero... Ahora que un equipo gane tal, pierda de 15 y luego gane de 25, sí. Y es que lo que es que los jugadores... Bueno, yo no he dicho todavía nada de conspiración. Yo he sacado el tema. He dicho si de esto se puede sacar algún tipo de... Yo he sacado el tema porque hay gente entiéndolo. Yo lo he leído. Me puede pasar, puede pasar, que a mí me ha pasado, que un equipo... Que ya el entrenador no tenga... Que esté moralmente... Tocado. Y pierda la confianza en el entrenador. Eso puede pasar. Y que llegue otro... Y bueno, pues que el estadio ahora mismo solo de que cambie el entrenador, pues cambie el estadio. Claro, porque el primer día con el entrenador, todo el mundo quiere hacerlo bien para agradar, ganarse minutos, confianza nuevas y tal. O simplemente si hay... O sea, cada vez que echar un entrenador y llega otro y ganan, le han hecho en la gama del entrenador. Es que tiene que ver, joder. Es que tiene que ver. No perdieron de 40. Lo comentan. Yo no juzgo. Yo doy por eso. Porque son unos profesores. Yo no me lo creo. Se comenta siempre, pero a mí, a ver, es que a mí lo que me llama la atención... Aparte hay que dejar pasar, porque Brutamino ha ganado partidos de 25. 25. Igual pasado mañana pierde el Valencia de 33. Sí, pero que, si insisto, a mí lo que me llama un poquito la atención, y por eso lo planteo, son las diferencias. O sea, que pierden un partido por 40 o 30 que llevan perdidos y ganan otro al Baskonia con bastante claridad y haciendo ciento y pico puntos. Pues nada, pues que realmente, anímicamente está claro que... Y menos en un equipo como el Valencia, que ha sido un equipo muy de racha hasta la temporada. Ha hecho partidos muy buenos y a los dos días ha hecho un partido lamentable. Eso es cierto. Lo que pasa... Bueno, no soy lamentable, pero no voy a decir lamentable. También. Y luego yo creo que el Valencia, ahora cuando deje de jugar la Euroliga, mejorará también el rendimiento. Y otra cosa, y no olvidemos nunca que los jugadores, por definición, son una banda de... no son... Es un trigo limpio, ¿no? Bueno, ¿por qué? El jugador, sí, sí. Tú hablas por ti. No, yo hablo por el jugador porque el jugador... bueno, estoy generalizando, pero los jugadores miran por sí mismos, son egoístas y tal. El ladrón se cree que todos son de su constitución. No, no, ya ha dicho que estoy generalizando, pero, o sea, como conceptualmente, claro que... Pero esto lo ha dicho, ¿no le has oído a la del Bosque nunca? La del Bosque decía, es que los jugadores solo miran por ellos y yo tengo que mirar por todos. O sea, cuando jugaba, ¿qué decía del Bosque? Bueno, lo mismo. No, no, bueno, pensaría. Pero tú de verdad piensas que no estás de acuerdo con que el jugador es egoísta. Retiro lo de bobo a Raúl García, ¿eh? Si no te amo, gracias, te retiro. Ya no eres el bobo de las ocho y cuarto. Yo pienso que habrá jugadores egoístas, ¿no? Y también hay entrenadores egoístas. También. Claro, claro. También, pero estamos hablando del jugador. Hay que generalizar, generalizar. Pero dentro, ya sé que cualquier generalización, cualquiera cosa que digamos los jugadores, los entrenadores y tal, estamos faltando porque habrá de todo. Pero en... También hay espectadores. Yo estoy seguro que de ellos dos uno es egoísta. En concepto, el jugador suele ser... Joder, tío, de verdad. Parece que no ha jugado a baloncesto. O sea, que por concepto, un jugador de baloncesto es egoísta. Sí. Bueno, un jugador de baloncesto no. Un jugador de baloncesto es un jugador de... Claro, hombre. Yo es que alucino. Pero vamos, o sea... Joder, ¿eh? ¿Qué? ¿Tampoco estás de acuerdo con Toñín? Hombre, claro. Por concepto... Y tú no, Mónica, ¿qué? Que no... Que ser egoísta. Bueno, joder, hostia. Y tú me lo preguntas. Que ser egoísta. ¿Piensas más en él que en el equipo? Siempre. Que no, joder, pero por concepto no. Hay jugadores que piensan más que no y otros que no. Yo he jugado con jugadores que ganan egoístas y otros que no. Y he jugado con entrenadores y he tenido entrenadores que vamos... Tenemos amigos y yo tengo un amigo negro. Ya, joder, pero eso... Que no voy a decir su nombre que quería que... Se volvió a la calle. Pero bueno, tú vienes... Bueno, pero sobre todo... ¿Qué pasa? No, joder. Es que pasa eso. Es que va el tío, va a jugar y dice que, joder, que son todos egoístas. Es que entrenadores pasa igual. Hay entrenadores que son más... Que se preocupan por el jugador. Bueno, ahora estamos hablando... Y hay otros que les importan... Toñín, que ahora estamos hablando de los jugadores, no de los entrenadores. No, bueno, pues nada. Kraychek en el chat. A Mumbrul hicieron la cama con sábana bajera, edredón y almohada viscolástica. No sé que a lo mejor sí, ¿eh? Yo no sé, pero que... No, no sé, no sé. Yo creo que... A ver, es que el tema es que ese partido era tránsito. Guti, por ejemplo, dice que lo ha dicho mil veces. Por ejemplo, Guti te apoya a Juanma. ¿Qué ha dicho mil veces? Que es verdad que los... Dice, a ver si ahora va a ser el único que lo diga es y tú. En general, por ejemplo... Y como decir que un jugador... Mil veces. Un jugador, esto te va a gustar, ¿eh? O sea, un jugador quiere que el tío que le quita el puesto, que lo haga muy bien. Sí. Bueno, pues ahora ha jugado y otros que no. Que lo importante es ganar. El equipo gane. Aunque eso suponga que él no pisa cancha y tal, pero no, mejor. Mejor que juegue bien y tal y yo no piso cancha. Bueno, es igual, venga, vale. Pues nada, los jugadores, todos a la cárcel. No lo has desarmado. Todos a la cárcel. Son unos delincuentes los jugadores. Bueno, te diré que había... Es que yo alucino. Pregúntale a... Virukov decía... Era mucho más duro. Virukov decía que todos los jugadores... Que son los hijos de su madre, todos. Como los pingüinos. Y además va con la edad también, con la gente joven y eso. Pero tampoco es para enfadarse, ¿no? Pero si no me enfado. Yo es que simplemente alucino, vamos. Ya estamos con lo de... Ya estamos con lo de... El jugador, por concepto, es egoísta. Yo creo que todos... Simplemente pensar más en él que la que la... A ver, vamos a hacer una... Vamos a hacer una lista... Encuesta en el público. Venga. Vamos a ver. Vamos a ver. Los diez jugadores de la... Los diez mejores jugadores de la lista esta que hemos hecho. De los diez mejores jugadores españoles de tal. ¿Qué? Sí. Eran egoísta, los diez. Vamos a empezar. Pau Gasol. ¿Es egoísta? Muchísimo. ¿El que más? Si no, no sería tan bueno. Pau Gasol. Más todavía. Navarro también. Bueno, yo... Tal vez digo, Diego dice, siendo egoísta, puede favorar el equipo. Correcto. Cristiano Ronaldo. Es egoísta. Bueno, Leo Messi también. A ver. Los delanteros centro, por definición, piden un balón a un delantero centro. Son chupones. Pídele el balón a un ganador. Y Michael Jordan. Claro. Hombre, claro. Es el culo de los egoístas, Michael Jordan. Y Kobe Bryant más. Y Courtois, ni te cuento, un egoísta que te caga. El egoísmo no es delito per se. Bien. Si nadie ha dicho que sea delito. Yo he expuesto una... Una realidad que ha surgido a... A raíz de... De Alex Moonbrook. Dale. Que ahora están muy contentos con un entrenador que se llama... Xavi... Y... Eh... Xavi... No sé quién es. Como dice... Pero que es uno de la casa y que ahora la gente está a tope con él. Habría y... A ver, decírmelo. Y habría, me gustaría... El entrenador tiene que ser bastante egoísta. Como Toñin, que no da la razón a otro, ni de bro. Xavi y Albert. A ver. Xavi y Albert, ese nuevo entrenador. Pensaba que estabas esperando para hacer una rima, ¿no? No, no me acordaba, Xavi. Vale, vale. Toñin, ¿qué tal la Paris-Roubaix? Un egoísta. Le dejamos... Escapó a falta de 60 kilómetros y entró solo. Qué tío más egoísta podría haber esperado. Le dejamos a Xavi y Albert la mejor de las suertes en su nueva andadura. Pero está sentenciado. Xavi y Albert. Pero es que según vuestra teoría está sentenciado. No, al revés. Se hicieron un partidazo el otro día. Juega de Valencia. ¿Sos otros unos egoístas? No, pero... Mira, leo palabras de Xavi y Albert. Hay momentos en los que como una pareja, como con una pareja las cosas no salen y un cambio de aires activa todo. Mira, yo... Traducido, son unos egoístas. Me estoy acordando cuando... Hace muchos años, cuando Montero empezó a jugar de base y tal, etc. Había una tal, que si los bases tienen que ser bajos o tienen que ser altos, que si tienen que medir unos 90 y tal. Llevo un entrenador piti, Angel Pardo, que dijo, el base lo que tiene que ser es bueno. Da igual que sea alto o bajo. Pues esto es lo mismo. El jugador lo que tiene que ser es bueno. Bueno, ya está. Ya está. Y da igual que sea egoísta o no. Hay jugadores buenos y malos. ¿Y tú? ¿Tú eras egoísta? Muchísimo. Muchísimo. ¿Ya está? Hay que reconocerlo. No, tú eras vago. Tú eras vago, egoísta o no. No. Vago y egoísta. Claro. Vago no. Era bastante más egoísta que vago. ¿Vago de qué vago? ¿Qué voy a ser vago yo? Joder. Vamos a tomar por culo, de verdad. O sea... ¿Te gustaba entrenar? ¿Eh? Sí. ¿Sí? Joder, yo he entrenado. Bueno, he entrenado como todos, mucho. Que si te gustaba. No he dicho que si has entrenado mucho. Y me gustaba. Ibas con ganas. Bueno, como todo. Por ejemplo, la preparación física. Nosotros lo hacíamos por las mañanas. La preparación física me encantaba. El baloncesto. Pues había cosas que me gustaban más que otras. O sea, defender ejercicios de uno contra uno en toda la pista y tal. Oh, esto es un horror. Es ejercicio. Claro. Dice Redo que tengo poca gracia. Es verdad. Tierra. Pero Toñín, ¿tú estás bien hoy? ¿Qué te veo? Muy bien. Crispao. No, joder. ¿Has estado en la boda de Alveida? No, no, no. Pues que... No te han invitado. No, si me hubieran invitado hubiera ido. Hombre, yo también. Solo tuvo que ser un fiestón. Yo me pongo la Pamela. Bueno, aquí se acabó a las 11 de la mañana. Pero... No, pero sí hemos tenido... A las 11 de la mañana. Hemos tenido comida. Hemos estado de comida, Toñín y yo. ¿Cuándo? Con el presidente de... Sabéis que el presidente de Renfe... Con el señor Renfe. Con el señor Renfe. ¿Qué tal? ¿Qué se encuentra? Con Ricky Rubio y tal. ¿Ha ido todo sobre ruedas? Ha ido todo sobre ruedas. Bueno, debería. Debería haber ido sobre raíles. Hemos hecho contacto. Ha estado bien porque ha llegado tarde. Y he tenido que hacer el chiste, claro. Normal. Ah, qué bueno. Que ahora vamos con Carles Durán. Que estamos esperando. Tranquilo. Le han hecho la cama. ¿Le han hecho la cama? Claro. Los padres del Juventus son... Ahora lo valoran. Los padres del Juventus son los ególicos. Ahora lo valoran. A las personas. Cada una. Pero además, no pongas... No pongas cosas en nuestra boca. Nadie ha dicho que le hayan puesto la cama a este. No, no. Te has dicho algo peor todavía. Que el jugador, por concepto, es egoísta. Correcto. Sí, sí. Lo mantengo. El deportista. Pero de Alex, yo no sé. Yo he preguntado. He preguntado qué os ha parecido que le hayan... Que, bueno, que se hayan restringido el contrato. Le han echado. Le han echado. Vale. Le han echado. Y, pues, los dos partidos que han jugado. El que provocó definitivamente su marcha. Que fue que le metieron un palizón el último equipo de la Euroliga. Y luego que llega el Juventud y hacen un partidazo. Pues nada. Hemos dicho lo que queríamos. ¿Y quién ha sustituido a Carlas Durán? No sé. Creo que no se sabe todavía. He escuchado de nuestro amigo Joan Rumores. ¿Juan Plaza? No, el otro. ¿El otro? Joan Peña. No voy a... Vale. Los rumores. Peña Rollá. Pero bueno, ¿cómo... Para acabar con Álex Monbrú? ¿Cómo... En fin. Un pequeño comentario. ¿Cómo valoramos tu paso para Valencia? Exactamente. ¿Cómo valoramos? Que no me da... ¿Crees que ha hecho un buen trabajo? La pasada y esta, ¿no? La pasada y esta. O tres. No, igual, igual... Al igual que le pasó a Joan, no ha respondido... En Vasconia no ha acabado de responder a las expectativas de ese club, ¿no? De Valencia-Vasca. Igual porque no ha tenido... Bueno, pero ¿cuáles son las expectativas de Valencia? ¿Llegar a la Final Four o qué? Egoísta y españolazo, dice. Valencia-Vasca llegó en el 2022. ¿A qué? Al Valencia-Vasca. Dos temporadas. Dos temporadas. Las caídas en bicicleta vasca, ¿eh? Este va... Este es otra pista. ¿Qué caídas, eh? Claro, que es que igual ahí... Ahí yo creo que también hay una pequeña... En fin, ¿cómo lo diría? Un pequeño desencuentro, ¿no? En el caso del Valencia, ¿cuáles son...? O sea, ¿cuál es el objetivo del Valencia? Si alguien me puede explicar. ¿Alguien sabe? En Liga, por ejemplo. Ellos sabrán, lo sabrán. Expectativas en Liga. Claro, ¿cuál es la expectativa? Semifinales. ¿Qué es una buena temporada del Valencia? Semifinales. Bueno. A ver, yo creo que hay que empezar... Pensando que hace cuatro años fueron campeones. O cinco años. Con Pedro. En el 17 creo que fue. Siete años. Diez, once. ¿Cómo diez o once? Igual. ¿Cómo te empezaba con tres? A ver, ahí estás, ahí estás. Y nos han puesto... También el equipo no. 16, 16. Mira, campeón el 17. Cuarto, seis semifinales. Y cuarto, cuarto, dos seguidos. Y luego, en Euroliga, pues se ha quedado siempre, ha peleado, se ha quedado a falta de dos. Su último título es una Euro Cup en la temporada 2019. Claro, que le dio paso a... Y la última fue una semifinal en el 22. A mí la plantilla me parece que es una plantilla que tiene mucho físico y tiene muy buenos jugadores, pero que es una plantilla que no... Yo creo que tampoco tiene un base que les haga jugar muy bien. De hecho, Mumbrun ha conseguido que el equipo jugara bien. O sea, el Valenciano era un equipo que jugaba bien. Y no se lo achaco todo a él. Yo creo que el equipo no estaba bien confeccionado. Yo creo, ¿eh? Al final ha fichado a... Tenía a Jovic, que está bien, que es un base que está bien. Y luego ha fichado a última hora a este chico, que se me ha olvidado el nombre. Que estuvo en el Barcelona, ¿cómo se llama? En el base. ¿Qué? Nada, joder, que está aquí ha fichado un base que no me acuerdo cómo se llama. Un base del Barcelona fichado por el Valencia. Que jugó en el Zalgiris, joder, ¿cómo se llama? Pangos, 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 pangos. Que le ha fichado ahora, pero que le ha fichado. Oye, Ray de hockey... Ray de hockey egoísta nos dicen, sí, sí. Ah, de hockey egoísta, vale. Muy bien, 29 participantes, muchas gracias, hockey. Está creciendo. Global, ¿eh? Que no autonómico. El Valencia no tiene remedio, dice Ricardo Yaría. Aunque se traigan a Phil Jackson. Vale. Y habla alguien de Pascual. Yo creo que su objetivo, básicamente... Hablaba de Pascual, que estaba casi hecho. Pero Xavi... ¿Vuelve otra vez? ¿Está abierta el libro o está en Rusia? Está abierta en Rusia. Sí, pero para el año que viene... Yo creo que el problema del Valencia es la Euroliga, ¿eh? Es que competir en Euroliga y hacer una liga... Bueno, competir, primero hay que meterse. Que es que el Valencia, claro... Este año ha jugado por invitación, ¿no? Creo. Ahora tiene problemas para el año que viene, sí, sí. ¿Ha jugado por invitación? Sí, ha jugado por invitación porque era Gran Canaria el que estaba... Ah, correcto, es verdad. Gran Canaria renuncia, eso es, y se mete el Valencia. Pero claro, este año, ¿qué tiene que hacer el Valencia? Porque por clasificación no te metes en la Euroliga. Igual tendría que ganar la liga, casi. ¿No? Tampoco. Tampoco, yo creo que tampoco. Pues no, no lo sabemos nada. ¿Quién puede saber? No lo sabemos. ¿No sabéis esto? ¿Sabéis cómo se mete...? Cero de uno. No, ganar la ligandesa no te garantiza la Euroliga. A ver, alguien del chat, ¿qué tiene que hacer el Valencia para meterse en Euroliga? Tiene que... Yo creo que es porque Eurocamp no puede... Tiene que quedar el primer equipo español al margen de los que tienen licencia, que son Madrid, Barcelona, Basconia, y que ningún otro equipo español gane la Eurocap. Porque no puede haber más de cuatro equipos españoles. Ah, eso. Pascual ha ganado lo veces, acaban de decir. Me he explicado bien. O sea, van cuatro equipos españoles. Tres van... Pero va cuatro, sí, seguro. Yo creo que el cuarto... Bueno, hay tres y va un cuarto. Este año cuatro. Ya, pero este año ha ido cuarto porque ganó... No, no, porque la... El Gran Canaria. Claro, el Gran Canaria gana la Eurocap, ¿no? Pero si el Gran Canaria hubiera ido, el Valencia no hubiera ido. O sea, va el... Sí, pero que el Gran Canaria iba no por ser el mejor clasificado español después de los tres con licencia, ¿no? Sí, va porque ganó la Eurocap. Porque ganó la Eurocap. Este año... Por eso te digo que... A ver, mira, cómo se ganas viga a los equipos en la Euroliga. A ver. Venga, aquí está. Doce licenciados, dos que han obtenido una wildcard de varios años, los dos finalistas de la pasado a Eurocap y dos que son invitados para una sola temporada. Podría ir. Pues vale, podría ir. Puede ir, que puede ir. Ya, pero da igual que haga. A ver. A ver. Son siempre los mismos, los once. Vale. Bueno, los rusos fuera. Y se han ido el... Después, en función de cuánto nivel... En función de cuánto nivel tengan las diferentes ligas, suelen dar wildcards a equipos que sean importantes y puedan competir realmente en la Euroliga. Y se invitan a clubes de élite y tal. Como ejemplos está el Valencia, ese Monaco y tal. Vamos, está en el aire. Te pueden invitarlo. Y que sea... Hombre, si son campeones y ganan la Liga Endesa, yo creo que lo invitaría. Pero no es seguro. Tampoco parece claro que vaya a ganar la Liga Endesa. Tampoco. Pero ¿cuántos equipos españoles juegan la... No. Las tres licencias y punto. Pueden jugar tres o pueden jugar cuatro. Pero no hay ninguna... ¿Cuántos juegan la Euroca? No es como en la Champions, que juegan cuatro. No. Yo creo que cuatro. No, yo creo que no. Uf, vaya barro. Hay una pregunta que se ponga eso. ¿Cuántos equipos españoles juegan la Euroliga? ¿La Euroliga? Máximo. La Euroliga lo tiene que comprar Peter Lim. Yahoo, respuesta. Mira, dice... O ganando Eurocap... Bueno, sí, sí, está claro. Equipos españoles que participan... No, 23-24. Esa es la del año pasado. ¿El chat GPT no podría saber... No lo creo. No lo creo. El San Pablo-Burgo saca mal entrenador. Dice, el Euroliga invita a quien quiera. Que sí, y al no ir el Granca fue el Valencia. O sea... Nuestro amigo Luis Blanco... ¿Sabes quién es Luis Blanco? Sí, hombre. Luis White. Luis White, exactamente. Me ha pasado un enlace de Encestando que dice... Ojo, es el Valencia-Basquet el que teme que tocará regresar al Eurocap. Me indican varias fuentes porque está ocupando la plaza de Gran Canaria. Eso ya lo sabemos. Si el campeón del Eurocap este mes no renuncia, solo pagando un canon anual pueden firmar con Euroliga para varios años. Claro. Porque es que al parecer, por lo que he entendido, es que hay varios equipos que tienen una wildcard durante varios años. Que no está el Valencia. ¿Una wildcard? Sí. Vale. Ok. Pues eso. Bueno, pues yo creo que... El tema es, yo creo que para estar en Euroliga y competir y hacerlo bien en las dos, hace falta más pasta. Un equipo más... Más profundidad de plantilla. Más profundidad, pero sobre todo profundidad, claro. Y un poquito de confianza. Es que Mumbrú, desde el año pasado, ya no confiaban en él. En general. El ambiente... Siempre había reunido con Mumbrú desde el año pasado. Sí, sí. Había mucha parte de la afición desconectada de Mumbrú. Y eso desconecta al equipo al final. A ver, Valencia es una plaza... No es una plaza fácil. No es fácil. He estado viendo los entrenadores que han pasado por ahí. Me valoro esto ni en fútbol. Decidme cuál ha sido el último entrenador del Valencia, que haya habido comunión con jugadores, afición... ¿Quién os viene? El último. Hombre, bueno, viene Pedro Martínez. Pedro Martínez, el último, 2017. Ya. Uy, los 18 equipos... Ah, pero los 18 equipos de la Euroliga, 24-25. Vale, o sea que hay campeón de Eurocup, que no va a ser, y luego hay cuatro Wildcats. Pues eso, la única posibilidad... Bueno, la única posibilidad del Valencia y de cualquiera del Unicaja. Claro, a ver. Y no Unicaja también está en el... Pero es ahí que entra la pregunta de Toñín de cuántos españoles más se puede haber. No, no. Da igual, no hay máximo de por país. No, no. Yo creo que un año incluso hubo cinco en Euroliga, ¿eh? Me suena. Un año que hubo Unicaja y Valencia. Puede ser, puede ser, sí, puede ser. Pero ahora, tal como están las cosas ahora... O a lo mejor hay un máximo de cuatro españoles, pero yo sé que cuatro... No lo sé. Cuatro ha habido, cuatro ha habido, pero no es obligatorio que haya cuatro. Mira, os voy diciendo los últimos entrenadores de Valencia, a ver si tenéis buen recuerdo de ellos en Valencia. Peñarroya. No cuajó. No. No cuajó, tampoco. Ponsernau. No cuajó. No cuajó. Vidorreta. No cuajó. No cuajó para nada. Pedro Martínez. Sí, cuajó. Y le habían echado antes de que cuajara. Bueno, le habían echado... Sí, bueno. Pues según contó él... Sí. Sí, era de mucho acuerdo, pero era uno que había cuajado. Un momento, Jesús Charco nos mete en un charco. ¿Y si los dos finalistas de Euro Cup son de España? No, pero ya no hay dos equipos de Euro Cup, ¿no? No quedan vivos. No quedan vivos. ¿Lo sabéis vosotros? Cero de dos lleváis. Cero de dos, vale. Vale. Que sepáis que al 0-5 os vais, ¿eh? Tienen otros dos que hay ahí. Carles Durán estuvo en Valencia también. No cuajó. Perasovic. Bueno, Perasovic estuvo... No cuajó. Pero este yo creo que sí. Pesic. Sí, cuajó un poco más, cuajó un poco más. Porque luego Hussein, Spajilla, Casi Cari... El último que cuajó fue... Fue Pedro. No, y el que fue... El penúltimo, digo. El que fue entrenador de las chicas, ¿no? Que también estuvo en el... Ah, sí. ¿Almenburgo? Que ganó la Copa del Rey. Nacho Ni. Ah, bueno, se dice... Cuando Nacho Ni fue mi pi. Oye, es que fue Pablo Lasso. Pasó por la tributadora de Valencia, pasó Pablo Lasso. Por eso te digo que no es un sitio... No es una buena plaza para la torre. Que digo que en la Eurocup no hay... No queda ninguno. Estaba Juventud, que se lo cargaron y tal. Y hablando del Juventud, al Carlas. El Carlas, y ahora pasemos al Juventud. Pero Carlas sí ha hecho un buen trabajo en el Juventud, ¿no? Pasa que esta temporada... He ido mirando temporada a temporada. De verdad que estaba más floja, ¿eh? Sí. Bastante más derrotas. El egoísmo de los jugadores. El egoísmo de los jugadores. Pero de Carlas, no entiendo que a falta de seis jornadas ya... Sí. Sin solución a eso para meterte en playoff y me imagino que será el objetivo máximo. Sí, pero ya... Pero muy complicado. Y aparte... Está... Está a dos, ¿eh? A dos luego lo veremos, ¿eh? Pero es verdad que ha perdido este fin de... Pero tantos años ahí... Y a falta de seis jornadas de una temporada le echas... Sí, tiene difícil explicación, la verdad. No sé. Ahí no ha habido cama. No. Yo creo que no. Bueno, de los jugadores igual... Lo que no sabemos... A ver. De los jugadores igual no, pero... Sustituto, Carlas Durán. Porque no se... No han nombrado a nadie que yo sepa, ¿no? Que tú sepas, ¿eh? Que yo sepa. Bueno. Pues hasta aquí hemos llegado. Cuidado. Cuidado a ver si va a volver mi primo. ¿Tu primo Joan? No. ¿Don Alejandro? ¿Qué dices? ¿Sí? Tío. Pues estaría bien, ¿eh? Ahora el círculo. O Pepu. Por ahí anda... Don Alejandro. ¿Pero Pepu por qué se ha ido de la rueda de entrenar? ¿Pepu estuvo en la peña? ¿Por eso, tío? ¿Pero Pepu? ¿En qué momento decidió... Yo ya no voy a ser entrenador. Bueno, pues porque ya no tiene chichipafaron. Se metió en la política. O dos años en política. Pero se metió hoy, entonces ya... ¿Pero por qué? Pues no tendrá ganas. Pues porque le dio la gana. Que lo diga. No te lo diga, dice. Yo creo que... Es un egoísta, joder. Yo creo que se dedica... ¿También hay que no decirlo? Mira, Mr. Chip. Euroliga de 17-18. Madrid, Bascón, Yamalaga, Valencia y Barça. Te lo dije. Lo que yo dije. Qué grande Mr. Chip. Dice Iñaki que... Que lo dejó cuando vio el cuento de Navidad de Colgaors de las... Hostia, el de Pepu Nieves, joder. Ahí dijo ya... He tocado fondo. Pepu Nieves, sí. Bueno, no creo... No creo que tarde mucho Carles Durán... En encontrar equipo. Hombre, lo ha hecho bien en general. Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. No entrena ya en años. Además, a nosotros nos ha tratado muy bien. Hombre, a lo mejor puede ir al Valencia. El profeta. Carlos, estuvimos con él en general. Dije que íbamos a ser campeones y mira, ¿qué? Estuvimos con él en la Copa de Granada. Sí, muy malo. Tengo que decir que Juanma envejeció tres años en la final de... Lo estaba viendo en un sofá y cada minuto estaba más agachado. Es que fue... Bueno, hubiera... Venga, más temas. Bueno, no lo tenías ahí en despidos, pero a Lolo Encinas del San Pablo Burgos también han hecho hace fin de semana. Que han fichado a J. Cuchillera. Ah, no, con Tizona mañana. Y había ganado este partido de semana. Mañana partido decisivo para el ascenso, ¿eh? Es que ahí en Burgos... Juan Basquet-Coruña, Tizona, que va segundo a una victoria. Que gana Estudiantes. Si gana... ¿Pero dónde juegan en Coruña? Sí, si gana Basquet-Coruña, coge dos victorias de diferencia con el segundo. Joder. Pero el estudiante se está en crisis, ¿eh? Buah, sí. La vuelta a perder. Pero todavía había el último cuarto. Y antes es... Sextos. Yo le vi con Basquet-Coruña y... Y el Betis ya está en puesto de playoff, ¿eh? Ojo, ¿eh? Cuidado con el Betis. ¿Tú crees que puede ser el tapado? Bueno, siempre. Hay peligro. No mereces el final. ¿Quién no merece el final? A Carlos. A Carlos. Yo creo que al Carlos. Y yo creo que no había más despidos ya esta semana, ¿no? 28-21 y están... Son 34 partidos. O sea, quedan 6 partidos. Pues, joder, pues es verdad. Si gana Leyma Coruña, a falta de 5 partidos, 2 victorias... Joder, sí, pero... ¿Y van a subir? ¿Van a subir? Si lo consiguen, sí. O sea, no es un tema... Ahora no hay problema económico. Ahora ya no es de que te piden 3 millones de... ¿Tú pondrías pasta allí si fuera necesario? Yo me haría socio. O sea, 50 pavos... Oye, yo... Estoy aportando mi capital a... Si te regalan el carnet... Pablo Beltrán Rius nos dice que Dani Miret, de la casa, seleccionador en categorías inferiores de la FEB. Es el nuevo entrenador. El sustituto. Mira, dice Joan Caslacovic a Valencia el año que viene. Puede ser. Es un deseo, me imagino. Puede ser. Lacovic, de luego, es un... Tiene muchas novias, Lacovic, ¿no? Hombre, yo creo que si no sigue Grimao en el Barça, sería el candidato que más suena, ¿no? ¿Quién? Grimao lo está haciendo bien, ¿eh? Pero no ha hablado Andesito. Juanma Cuevas, qué gracioso es, ¿eh? Soy más... Tú fíjate el comentario que... A ver, soy más de derechas... Juanma Cuevas, ni lo vamos a leer. Ay, qué pena. Yo lo quiero ver. Pero me vas a tener que seguir aguantando. Es que está claro lo de Cervantes. A ver. Igual con lo de Manco. Sí, claro, por ahí va. Bueno, otro Margasol, le han retirado la camiseta. Le han retirado la camiseta, ¿eh? Qué bonito. Si quieren, le hacemos la ola. O sea, llevamos cinco años para ver si hablamos con él y... Vamos a ver. Seguramente no va a haber más españoles que retiren la camiseta de la NBA. Estamos pasando de puntillas por... No, de puntillas. Pero no estamos hablando de eso. Sí, pero después de los despidos. ¿Qué quieres, Carlos? Bueno, joder, ¿qué quieres? Hablar de Lolo Encinas antes que... O sea, ¿te parece más importante la retirada de la camiseta que el incendio en el tabla? En el tabla. Hombre, en el tabla tuvimos que pagar. Y en este momento... Bueno, es espectacular. Que no, que bien. Es espectacular. Vale, otro tema. Ya está. Dicho esto, cuando Margasol quiera que hablemos largo y tendido sobre él... Y sobre la reina camiseta. Primera pareja de hermanos... Seguramente última. Que tiene la camisa retirada. Pero la pregunta es... Pero se ha comentado algo de si van a retirar la camiseta de Pau en... No, parece que no. No lo creo. No está previsto. ¿Hay algún jugador que tenga la camiseta retirada? Sí, hay alguno que la tiene. Aquilo Neal, por ejemplo. ¿Jordan en Washington la tiene retirada? A ver, pregúntales. No, no la tiene. ¿La tiene? No la tiene. Cero de tres. No la tienen. No, pero hay algún jugador que la tiene en tres, me parece. Aquí seguro. ¿Sí? Sí. Yo creo que Karim también la tiene en dos. A ver, qué pena que no esté en Chufatic. ¿Quién más? A ver. Espero que yo he traído mi iPad. Jugadores con camiseta. En varios equipos. Ahí lo pone. A ver. Ahí está, venga. 14 jugadores han visto cómo sus camisetas se han retirado en varias franquicias. Vale, ya, pero no. Mira, Bill Russell se ha retirado en toda la liga. Vale, estamos más. Eso sí. Pero pone, los que tienen en más de una, Pete Maravich, Nate Thurmond, Bob Daniel, Michael Jordan, Barclay, Earl Monroe, Clyde Dressler, Oscar Robertson, Moses Malone, Julius Erwin, Bill Chamberlain, Saquil O'Neill, Karim Audabar y Dikemen Muto. Queremos saber dónde. Claro. A ver. Porque Jordan, he leído en el chat, que se le retiraron en Miami a Jordan. En plan ofrenda. A ver, deja la lista esa que has visto porque algunos... Bueno, ahora que me has dicho lo de Jordan, me has matado. Pero vamos, Karim Abdul-Jabbar entiendo que será Milwaukee y los Lakers. Entonces, Shaquille O'Neill, Los Ángeles y Miami, ¿no? Miami. Que en Miami ganó otro título. Claro, claro. Pero tampoco estuvo tanto tiempo en Miami. Bueno, y Kobe Bryant tiene dos camisetas retiradas. Sí. Le dan con los dos números, ¿no? Y Charles Barkley, este, en Phoenix y en Filadelfia, seguramente los dos. Clyde Dressler, Portland y Houston, pero hay otros... Pero Margas son los que se le han retirado a Memphis. Es que Margas además dijo ahí el presentador que era el jugador más importante de la historia de la franquicia. Ojo, ¿eh? Ojo al dato, ¿eh? Ojo, ojo. Ojo, ¿eh? Bueno, a ver. Ojo. A ver, es que era un egoíto. Era un egoíto, Margas son... Eh, Memphis. Por ejemplo... No, claro, Memphis, no, sí. Cuando... Memphis, claro. ¿Qué? Cuando se retire el Ebron James, se la deberían quitar en... Bueno, claro. Miami y Cleveland. Claro, claro. Seguro, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo te quedas, eh? Bueno, pero eso... A Pau Gasol... Cuidado, 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 Siro. ¿Estás comiendo? Mastic, traga, traga. Eso... Eso no tiene nada que ver porque a Pau Gasol por esa regla de tres le tenían que haber retirado en Memphis. Es que... Es que... A ver... No tiene nada que... No tiene nada que lo hizo Mark y que lo hizo Pau en Memphis, eh. Ya, pero que digo... Bueno, yo... Por pertenencia... Eso lo tenéis muy claro. Vamos a ver. Pero, o sea, sin el paso de Pau por Memphis, la carrera de Mark hubiese sido muy diferente. Pero qué bobada. Eso es... Le abrió el camino. Pero si no coincide... Ya lo sé, pero... La carrera de Mark hubiera sido muy diferente si no hubiera tenido a Pau, si Pau no hubiera sido su hermano. Eso sí. Pero si no hubiera sido porque Pau pasó por Memphis, no tiene nada que ver. Pero Pau, claro que sí. Pau le llevó... Pau, 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 Pau cogió al equipo cuando perdían 75 partidos por temporada y le dejó dos años seguidos en play-offs. Y Pau se fue de Memphis sin ganar un partido de play-offs. Perdiendo todos los play-offs 4-0. Imagínate que Mark llega cuando llegó Pau. Pues entonces le hubiese costado 4 o 5 años igual su carrera. Pues eso, nada más. Si Pau hubiera llegado a los leques 4 años antes, igual tampoco había ganado ninguna niña. Claro, y si Mark tuviera ruedas, sería una bicicleta. Pero qué escutores estáis hoy, joder. Es que Mark llegó a cuando llegó. Bueno, por eso. Yo simplemente he hecho esa observación. Entonces, a partir de ahí, se construyó lo que se construyó. Pero no tiene nada que ver lo que pasó antes con Pau. Ya, pero lo que quiero es que eso es un proceso de 10-12 años. Pau estaba rodeado de peores jugadores. Estamos de acuerdo. Que Pau estaba rodeado de peores jugadores. Eso estamos de acuerdo. Preguntan si tú tienes la camiseta retirada en el club bombón. ¡Hostia, el club bombón! Ahí he estado yo. Venga, chicos. Claro, Pau salió regular de Memphis. Por eso no la han retirado. ¿Ves? Estoy de acuerdo yo con Johnny. Porque era un egoísta. A ver, es que retirarte la camiseta implica muchas cosas. Y en esa franquicia lo has tenido que hacer muy bien. Estuvo 11 años o 12. Que ha tenido que ser una relación especial también. Estuvo 11 años o 12. Y es verdad. Es que ha sido el jugador más importante hasta hoy. De acuerdo que Memphis no es la franquicia más importante. Pero que ha sido el jugador más importante en la historia de Memphis. Y una pregunta. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, lo que ha hecho Mark por Memphis es más de lo que ha hecho Pau por los Lakers? No lo sé. Ahí se ha roto, ¿eh? Es que no lo sé. Es que Pau estuvo menos años en Lakers. Es que lo que hace en esos años, lo que contiene la franquicia también es importante. Es que no se puede comparar. Porque Pau en los Lakers ganó dos anillos. Claro. Pero mira, Pau en los Lakers estuvo 6 años. Pensaba que menos, ¿eh? Mark llega a Memphis por el traspaso de Pau en Lakers, correcto. Lo que pasa es que los parámetros que se utilizan para retirar las camisetas de los jugadores tampoco son parámetros exactos ni están ejidos en el caso. Yo lo que creo es que deberían haber retirado las dos camisetas a la vez. ¿En Memphis? Sí. Claro, porque ahí ya tienes todo el proceso. O sea, llega Pau a un equipo, a una mierda de equipo, lo coloca en playoff y luego la faena la remata Mark creando una franquicia sólida, defensiva, tal. Eso a lo mejor es bonito y romántico para los españoles. Es que a lo mejor ellos no lo ven así. Vale, ya lo sé, pero es bueno. Pero sabrán ellos más de su propia franquicia que nosotros. Digo yo. Por ejemplo, aquí la camiseta de Anthony Daimiel estaría retirada. Sí. Estaría retirada. ¿Y la de Paco Rabadán? La de Paco Rabadán. No. Aquí de la gente que ha pasado, retiraríamos solo la de... Paco Rabadán no la podíamos retirar porque no se lo hubiera podido quitar. A ver, cuidado con los chistes. Dice Marajet... A Paola aplaudieron. A Paola aplaudieron. Sí, hombre. Pero, por ejemplo, a Derek Fischer no se la han quitado en los Lakers. No se la han retirado la camiseta. Es que eso es un fallo de los Lakers. Tiene cinco años. De Derek Fischer. ¿Quién es más importante? ¿Quién es más importante? ¿Quién es más importante? ¿De Pau Gasol o Derek Fischer? Y la siguiente pregunta. ¿Le podrían retirar a Marc Gasol la camiseta en Cleveland? En Cleveland no. En Cleveland no, pero vamos, en Toronto igual sí. En Toronto igual sí. Pues se la podrían retirar. Por lo mismo que se la han retirado a Saquil. Lo único que se la han tirado a Saquil en Orlando, se la podrían quitar. Vamos a ver. Pero no es lo mismo One Man Year, que estuvo una temporada. ¿Pero por qué me he llamado Faltoni? ¿A quién he faltado yo? No, no, no. Pero está una temporada de ser campeón. Dos temporadas, no, pero no. Bueno, estoy viendo aquí 19-20. O sea, en Toronto antes retirar la camiseta de Calderón que de Marc Gasol. Pero Saquil, ¿cuánto estuvo en los Orlando? ¿En los Orlando? En los Orlando. En los Orlando no se la han retirado. ¿En el Bilbao? ¿Cuánto estuvo en el Bilbao? No, no, en los Orlando no. Es decir, ¿cuánto estuvo en Miami? En Miami. Se la han retirado en Miami y en Lakers. Ah, bueno. En Miami. Si en Miami ya… Hombre, en Miami tuvo cuatro años y ganó dos anillos también, ¿no? No, no. Uno. Ganó uno. Un anillo. Y en Lakers… Bueno, en Lakers sí. Y Orlando es que no te ha retirado ninguna camiseta. El Madrid es el que mejor lo hace igual que Orlando. Ah, mira. Anda. Pero es de febrero. Tercera camiseta. Pero se ha colgado ya. A ver, yo sabía que había alguien que tenía tres camisetas retiradas. Sí, mira. Anda, pues sí. Pues esto… Pero esto ha sido ahora mismo. Ahora mismo. Esta tarde ha tenido que ser. No. Esta noche empezaba la historia de Saquil O'Neill en Orlando. Una que cierra… No, pero esto igual… Es la primera que se retira de la historia de Orlando. Estuvo cuatro temporadas. Sí, claro. Y puso a Orlando en el mapa. ¿Crees que Saquil fue a Orlando lo que pagó a Memphis? Puede ser. Orlando… Orlando… Ese Orlando se cargó a… Orlando Phillips. Bueno, llegó a la final. Sí, pero que se cargó a Jordan. Es verdad, cuando volvió. No. No, fue Miami, ¿no? No. Cuando vuelve pierden… Con Indiana. ¿Quién les elimina? No. No, les elimina… Yo creo que se elimina a Saquil. Orlando, pero es que por la… Ah, sí, sí, en Orlando. Claro, claro, claro. Pero entonces ponía allí del 2000 que habían estado… Perdieron las finales del Este contra los Bulls de las 72 victorias en el 96. Ajá. Bueno, bueno. Pregunta en el chat si sois más de Orlando o de Solís. Yo soy más de Solís. ¿Sí? Solís. Porque es catalán Solís. Bueno, cuando voy al super que me manda Julita me dice Solís. Solís es marca catalana, yo creo, ¿no? No sé, o murciano, ¿no? Solís. No sé. Bueno, bueno, chicos. Venga. Bueno, pues… ¿Cuántos temitas? Las 9.50. ¿Pero visteis la ceremonia de la retirada de Marcos? Sí, pero… Hoy se puede hablar de árbitros o hoy no. No, no, sabe todo lo de Solís. Vale, vale. Muy emotiva, ¿eh? Estuvo bien. ¿Qué dices por el clásico? No, pregunten si se puede hablar o no 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 hablar o no. Para que no nos acuse, tío. Mira, mira, mira. Está prohibido. Estuvo bien esto. Estuvo bien la retirada, ¿eh? Mira cómo sube, eh. Gasol. Me cae bien Randolph, eh. Stack Randolph. Ojo. Pero, pues, ahora, porque no se sabe si es, pues, Pau o Marc, ¿no? Pau no juego con el 33, yo creo, ¿no? Ni en esos años, ¿no? Ni en esos años. Sí, pero poner algo, ¿no? A la gente que te pensará… A la gente que te pensará… La verdad es que… Debe molar que te cuelguen. Es que montan ahí para estas fiestas unos buenos zafarranchos, ¿eh? Y después del partido, ¿eh? Que la gente se quedó. ¿A quiénes hubiera quedado nadie? Bueno, algunos se ha ido. Sí, los piperos ya habían salido. Fíjate, fíjate, o sea, yo, joder, los padres de… Putra vez, la subieron dos veces. Tienen que estar… Tienen que estar flipados, ¿eh? Los padres, los padres Gasol. Este año, ¿no? Yo pienso muchas veces… Este año, ha sido, sí, claro, este año, ¿no? A Pau este año fue. Sí. ¿No pensáis en Adrià? ¿En cómo se tiene que sentir Adrià? O sea, súper orgulloso por sus hermanos, por supuestísimo. Sí. Es que a mí me pasa, yo soy el más pequeño y el peor. Es un egoísta. Claro, puede ser. Y yo veo a mis hermanos que son físicamente más grandes que yo, más fuertes… No me imagino nada. Yo soy muy majo, si les quiero… A ver, a mí me pasa con mis hermanos, o sea, les quieres mucho, tal, pero te jode un poquito si tienen éxito. Mira, ahí está Adrià, mira, le está contacto. Ahí está Adrià, ¿eh? ¿Y a qué se dedica Adrià? El que no estaba… Todos los hermanos son egoísticos. Y jugadores de baloncesto eran… Yo te digo que los hermanos que he visto en equipos… Tú fíjate yo. ¿Cómo se llevaban? Tú fíjate yo, con mis hermanos. Bueno, es verdad. De comentarios. Oye, pero Pau no estuvo, ¿no? Sí. Bueno, lo mejor fue… Sí, ahí estaba. Sí, sí, estaba. Lo mejor fue lo de mi señora esposa, que le digo… ¿Tu parienta? Mi parienta, que le digo… Ayer retiraron la camiseta… No, digo, vamos a poner la retirada de la camiseta… Ayer, cuando estábamos comiendo. Vamos a poner lo de la camiseta retirada. Digo, pero ¿qué camiseta? No, la retirada… Que le retiraron la camiseta amarga sola. Y me dice, ¿y fue? ¿Pero en serio? Digo, joder, ¿cómo no va ahí? Pero me lo preguntó en serio. Dice, ¿y fue? Digo, ¿cómo no va ahí? ¿Y fue? ¿A la chorrada esa fue? ¿Y fue? No, a Pau fue el año… No, a Pau fue el año pasado. Ya he debido a ir tantas veces que le hemos llamado y que no ha venido. Igual ha sido esta temporada. Esta temporada fue el año pasado. Pregúntale. Impresionante la torreza. Vale, uno de cuatro. Uno de cuatro, uno de cuatro, pero Javier… Perdona, vamos a hacer el fact-check-in. Venga, por ver. O sea, acaso ha dicho que sí. Venga. Ana pasa. Tirada, Pau Gasol, camiseta. La ceremonia, 8 de marzo del 23, vale. El año pasado, hace un año. ¿La de Pau? Sí. ¿Tanto ha pasado ya? ¿Hace un año? No puede ser. Sí, tío. Que la de… Hace un año. ¿Un año? Joder. Sí, está bien. La leche. Hace un año, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, Adrián… Adrián es el segundo mejor Gasol, según y tú. Adrián venía… Dice, Mar Gasol debe su carrera en Mephis a Adrián. Pues Adrián venía… Yo creo que… Yo le conocí en el 2006. El pobre estaba… En el Mundial de Japón. El pobre se comió… Y apuntaba a ser… Bueno, así tan alto. Sí, sí, sí. Pero no… Yo creo que tuvo… No, y tuvo problemas de… Se aburría el pobre como una ostra ahí. En Tokio, ¿eh? En Tokio igual. Y se aburría. En Tokio estaba más aburrido. ¿Cuántos años tenía ahí? Pues fíjate. Y se aburría. Sí, mucho, mucho. Venga, macho. Sí. ¿Se hizo amigo de Miquel? Sí, tuvieron ahí… Fueron… Creo que fueron un día a Disneyland. Dice Toñín es el Adrià de los Llorentes, exactamente. Me ha hecho gracias ese comentario. Dice Olmedo Domian que este año ha sido del Hall of Fame. Claro, que es que Pau ha tenido muchas monedas. Ah, vale, vale. ¿Y Mark irá al Hall of Fame? Pues probablemente… Mark, buena pregunta. Muy buena pregunta. Buena pregunta. ¿Tú crees que debería ir? ¿Cuál es el baremo para entrar en el Hall of Fame? Mark, al Hall of Fame. Bueno, al Hall of Fame. En el Hall of Fame. En el Hall of Fame. No todos los que le retiran la camiseta van al Hall of Fame, ¿no? No. No. En el Hall of Fame hay unos candidatos que no sé quién los presenta todos los años. Yo creo que Mark Gasol tiene que estar en el Hall of Fame. Más motivo casi que por tener la camiseta. Hombre, Mark Gasol… Entre otras cosas, no olvidemos… El Hall of Fame. No olvidemos… Habría que ver la lista de Hall of Fame. Lista de Hall of Fame. La lista por España está Pedro Ferrandez, que no digo que nos conferezca Antonio Díaz-Miquel. No, no. Pues está en el Hall of Fame de la NBA. Claro, está en el Hall of Fame. Bueno, es que no es de la NBA, el Hall of Fame. El Hall of Fame es del baloncesto. Del baloncesto mundial. ¿Seguro? Sí, joder. Ah, bueno, sí, sí, que no hace falta ser de la NBA. Bueno, está Oscar Smith. Claro, y está Pedro Ferrandez también. Sí, Pedro, Pedro Antonio. Españoles están Pau, Pedro… No sé si ha entrado yo a Ascariolo, ¿no? O se hablaba de que estaba propuesto, sí. Te tienes que retirar para entrar, ¿no? Te tienes que retirar para entrar, yo creo. Acaba de entrar Chansey Bullups. Mira, Dwayne Wade, Tony Parker, Dinovitsky, Becky Hammond, Pau Gasola en el pasado. Sí. Lindsay Wallen, Teresa St. Grant. Está Manu y Ram Poulins. Mira, Ram Poulins, que es de los Glover Trotters. Coratz, en el 22 entró Coratz. Que sí, Mir Coratz, el joven. O sea, no entró en el… No, porque Coratz ya había apalmado, aparte de… Inman Jackson. Coratz ha apalmado, ¿no? Hace muchísimo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Si no, no hubieran puesto el nombre a la Copa, yo creo. Tim Hardaway, Manu Ginobili, Swing Cash… Está Cucos, ¿por qué no ha marcado? Bueno. Sí, hombre. Bueno, a ver. Oye, Cucos, te parece mejor, o sea, con más mérito que Mar. Yo creo que sí. Te ha hablado, Diva. Es un tío que ha ganado tres o cuatro anillos, ¿eh? Siento sexto jugador, ¿no fue? No era titular, pero era un sexto jugador. Pero yo le doy… Bueno, no sé si le doy más. Cucos era muy bueno y me gustaba mucho. A mí también. Esos son los europeos. Pero, bueno, también es verdad que Mar Gasol cuando gana el anillo no es en sus mejores años. Mar Gasol gana el anillo ya al final de su carrera y no era el mejor Mar Gasol. No estaba en su prime. Pero mira, joder, es que la clase del 2023 sube un poquito. Fue con Pau Gasol, con Nowitzki, con… Ginobili. Y con Tony Parker. Ah, no, ¿y eso qué son? ¿Qué han entrado en el Hall of Fame? Esos son los europeos. Jaumín está, Jaumín. Hombre, Diva. O sea, no ha… ¿Está Batya en el Hall of Fame? Nikos Galis, ¿eh? Mar Gasol, si está bien. Siro, ¿y tu amigo Kressy Mirkchosic? Hombre, pero es que si… Hombre, ¿cómo van a estar aquí? Bueno, hay un tal Hortensia, que ni sabemos quién es. Hortensia, ¿eh? Pincha en Hortensia. O adora brasileña. Por favor, tío, es que eres un Boca. Hay un tal Hortensia. Qué rubio, es muy rubio. Ya te van a sacar el clip. No, lo que más me jode es que les encanta. Ya te lo van a poner por ahí. El clip de Paleto. Es que ahí, joder. Un tal Hortensia. Y clamir… Oye, perdonad que no esté al tanto del… Ah, bueno, joder, sí, hombre, sí. Sí, sí, sí. Ahora que le ha visto la cara… Un tal Hortensia. Que sí, joder. El de restaurante Hortensia. Buenísima, buenísima, joder, que sí, sí. Machistas del aro, ¿eh? No, pero… Pero ya te la han liado. El clip ya está en la rueda. Qué egoísta. Un tal Hortensia. Un tal Hortensia. No, y seguro, aparte, os reís porque vosotros no teníais ni puta… Pero nos callamos, pero nos callamos. Bueno, joder. Le va a dar un ataque. Un tal Hortensia. Joder, y pone la reina de los Juegos Olímpicos. Joder. Ay, vale. Un tal Hortensia. Bueno, venga, va, vale, vale, venga, venga, va, venga. Un tal Hortensia. Dicen que Conas murió solo hace 55 años. Ay, joder. Un puestero no va a morir. Bueno, bueno. Dice, ¿quién ganaría un one-on-one Romay Prime contra Margasol del anillo? Joder, por favor. ¿Qué? Bueno, ojo, eh. Ojo, eh. ¿Cómo que ojo? Hombre. ¿Cómo sabes? Ojo, ojo. Estáis hablando aquí de Margasol y le va a competir Romay. ¿De Romay? Romay. 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 Romay y Suprime. Suprime. Y Rima. Suprime y Suprime. Sí. No, no. No, Margasol estaba en Suprime. Estaba ya un poco tieso. Romay y Suprime y Margasol tieso. ¿Y eso? Bueno. ¿Qué? Pensaba que era Prime Prime. Ojo, Romay le hace un trabajito, eh. Un tal Romay, eh. Un tal. Bueno, o sea… No puedo cambiar el nombre del programa de que sea un tal Hortensia. Joder. El chat está con Romay. El chat está con Romay. Claro, hombre, nos ha jodido Romay, claro. Es increíble lo que se menosprecia Margasol en este programa. Me lo impresiona. No, yo no. Yo no. Yo no. No. Bueno, pues tíralo de Romay. Yo distingo que no haya querido venir, lo cual es un error por su parte, no venir a un programa de este prestigio aquí, pero ha sido, joder, es un jugador que ha hecho algo que no lo vamos a volver a ver. Yo creo que si vamos al Preolímpico, a Valencia, yo creo que ahí va a estar Marc, seguro. ¿Pero por qué va a estar Marc en el Preolímpico? Pues porque va a ir a apoyar ahí a sus antiguos compañeros para que vayan a lo jojo. Yo creo que va a estar Marc, va a estar… Pau, Navarro, Camarón… Sí, van a estar todos. Sí, van a estar todos. Vosotros flipáis. Que van a ir ahí a Valencia… Sí, yo creo que sí. Y en Valencia se va a homenajear Hortensia. Bueno, igual sí. Bueno, no, que no viene. Romay, Hortensia, Paredo. Romay, Hortensia, Paredo. Bueno, vale ya, no, vale ya, joder. Ya vale, no. O sea, no puede… Ya vale, no. Vamos a seguir un poco más. Un tal Hortensia. Larga Sol, venga, retirar la camiseta y… Las nueve. Liga en testa. No, estamos calentando. Esto es ligandesa. Esto es ligandesa. El anuncio de Rudy que deja… No, que es que con Rudy vamos a… Es que Rudy me retrotrae… Me retrotrae… Me retrotrae. Retrotrae. Sí. Ya los debates que hemos tenido sobre los mejores jugadores. Pero que eso es un debate… Es que no leís los guiones. Es que no leís… Claro, yo me lo curro ahí los guiones y… Yo me lo he leído, pero… Es que lo de Rudy va después. Ahora… Ya lo sé. Pues díselo a Ciro. Pues que si no, no se lo lee. Eres un Hortensio. Iba a decir que se lo está llevando. Sí, en el guión estaba puesto que ahora entrábamos con… El Elche… El Elche… El Elche Real D. No, no estoy viendo nada. Estoy aquí. Dicen que Romay a lo mejor va al Preolímpico también. Mira, el prime de Romay dice… Podrías reaccionar al partidazo de Romay contra Grecia en el Eurobasket 87. Nos abren otro debate. Mar Gasol o Lorenzo Sán en su prime. Lorenzo Sán… No, Lorenzo Sán es buen predictor. También es buen predictor. El predictor La Provítola, ¿eh? Pues el predictor La Provítola estuvo… Estuvo como… Mira, aquí le quiero a Lorenzo. ¿Cómo es posible? Bueno, ¿qué ha ganado? ¿Cómo es posible? ¿Qué ha ganado Nicola Provítola desde que se ha ido al Barça? Madre mía. Unos cuantos partidos, ¿eh? El de ayer. Lo digo, pero ¿títulos sin por la liga el año pasado? Pero es que igual no fue al Barça a ganar títulos. Ah, no. Ah, bueno, fue para entrenar un rato. Pero bueno, joder, es que hay jugadores… Bueno, es que parece que ahora el Madrid cometiera el error de los errores. No, el error de los errores no. Porque quien lo ha dicho Nicola Provítola, el Madrid no ha ganado nada. No, no. Bueno. Yo no creo que haya sido el error de los errores, pero… Pues eso. Pero que un jugadorazo como la Provítola… Bien, pues en el Madrid lo hacían jugar de base y creo que es un jugador para escolta y ahí, que se la apunte ya sé qué vicios porque es el que lo puso de escolta. En el Madrid no lo hicieron jugar de nada. Bueno, pues eso. Bueno, pero lo ficharon para ser base y ese es el problema. Bueno, había sido MVP de la Liga ya. Ajá. La verdad es que ayer estuvo… No, si no me enfadmo. Estuvo tremendo. Bueno, pero eso, cuando le toque… Cuando hablemos de actualidad ligandesa, ¿no? Es ahora, por cierto. Que llegara… ¿Y este? ¿Qué hizo? ¿Se puede hablar de arbitraje entonces o no? Bueno, vamos a ver luego. Vamos a ver y a escuchar… Aquí hay libertad. Tú puedes decir lo que tú consideres. No, no, no. Para que no. En caso, nos acusan de madridistas en el programa. Pero, o sea, empezamos con este partido. No sé por qué. ¿Por eso? Sí, empezamos con el Clásico. Y a ti tampoco, no sé por qué. Te tendría que llamar madridista. Igual has olvidado que has jugado en el Madrid. Yo soy madridista totalmente. Yo lo reconozco. Bueno, bueno, la verdad es que el primer cuarto fue un paneo. Vaya pana. Paneo. Ojo con Nico. 27-11. Ojo con Laprovite. Bueno, Laprov, 25 puntos. Ojo qué pirulas hace, eh. Ahí estuvo blando Poirier. Bueno, venga, acaba ya que quiere esta... Habla de los árbitros. Te vamos a dar dos minutos. Ojo con 17-39 ganó el Barça. Creo que el Madrid tiene que ganarle al Barça, a este Barça, con arbitrajes o sin arbitrajes, a menos que hagas el primer cuarto que hace, que es un puñetero desastre. Estás con el gran capitán, con lo que dijo... Sí, sí. Hasta el minuto 15 de la primera parte no se puede salir con esa actitud, no se pueden fallar diez tiros de tres. También es verdad que ayuda que el Barça sale y hace seis de seis. Y acaba el primer cuarto con seis de siete. Pero yo creo que también es fruto de la defensa que es que el Madrid se lo estaba mirando. Y después, en el último cuarto, pues cuando el Madrid remonta, lo del arbitraje es un escándalo. ¿Sí? ¿Ah, sí? Cuéntanos. Para mí sí. Para mí sí. Hombre, mira, vamos a dar solo un dato, eh, que ya sé que es muy populista también. Te voy a dar un dato. A ver, el dato. Elimitan, eliminan a las dos torres del... Sí. De Twin Towers. Sí. Y resulta que Tavares y Poirier no forzaron ni una falta personal. O sea, se fueron con diez faltas cometidas por ellos y ellos no provocaron, no recibieron ninguna falta personal. ¿Qué tienes que decir eso? Me gustaría que si quisiéramos una estadística de todos los partidos, y no he mirado ningún número, todos los partidos que ha hecho el Madrid con Poirier y Tavares, a ver si hay algún partido en el que no les han... no han recibido ninguna falta personal. Me gustaría mirarlo. Vale. O sea, que la base de tu argumento es una base puramente estadística, ¿no? Una determinada jugada o no que simplemente... Bueno, pues hay jugadas... Bueno, hay un tapón que le pitan, el que me parece que es la cuarta de Tavares, que es un tapón clamoroso. O sea, clamoroso, que es que me parece increíble... Un tapón a Bily. Eso, ¿eh? ¿Te acuerdas? ¿Sabes lo que te digo, no? Pero vamos. O sea, como una... Es una casa de grande. Tapón clarísimo, además. La pro, la pro, aquí, eh. Bueno, entonces... Ahora que ha hablado... Vamos a escuchar a los árbitros, ¿no? Hay piecita de árbitros. Hay piecita de árbitros de audio que yo creo que es el momento perfecto para escucharla y ver. Achaban el... Yo dijera esto para... ¿Ah, que lleva micrófono? Claro, lleva micrófono. Hombre, Peruga. ¿Quiénes son? ¿Peruga, ahí? Claro. Ojo, Beruga, ¿eh? Buenos músculos. No, Beruga, no. Peruga. Peruga. Beruga. Carlos Peruga. Carlos Peruga. A ver, no se oye. Ya si se oyese Paco... He dicho Tense. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, a Tavares le pitaron dos. Esa del tapón y otra. Oye, pero... Lo cogen por detrás. Déjame a mí. Pero, Nico, déjame a mí. No sobreactúes. No sobreactúes. Es difícil. No sobreactúes. Le dice a Nico, ¿eh? Aquí está Clara. Esta es la locos. Aquí, hombre. Eh, eh, eh. Esto ha hecho con Avidio y lo seguimos. Vale, acepta las situaciones del propio. No se oye. ¿Qué me decía a mí? ¿Qué me está diciendo? I say... Cal... I didn't see anything. I just say cal down. ¿Qué ha pasado? No, la regota ahí. Está para llenar. Paz. Ya sé que es difícil verlo. Pero es que igual el contacto tampoco... No lo he visto. No sé a qué te refieres. Es que igual no le doy falta, Alex. No lo sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es su cilindro. Bueno, ¿tú estás bien? ¿Tú estás bien? Pues eso es lo importante. Esa hay que decir. Entonces, ¿tú estás bien? ¿Estás vivo? Eh, fuck. ¿Qué es la fega? No, no. Perú, vamos a ver. Espera, espera. ¿Cómo se puede caer a todos? ¿Estoy hablando con vosotros? ¿Estoy hablando en general? No tomas las cosas personales. No, no. No tomo para hablar. ¡Cantan a todos! Y no respetan las decisiones. Sergi, déjame controlar el partido. Déjame a mí. Es que es un bloqueo, un movimiento. Esa es mi queja. Vamos. Estamos en criterio, Facu. Es que gracias a los jugadores, a la presión. Me parta con brazo. ¿Tiene derecho a caerse jugador? ¿Están avisados siempre? Ya lo sabes. Ya lo sabes. Tiene derecho. Dámelo, por favor. Ruyé, tiene derecho. Va a perder el equilibrio. Tiene derecho a ir a eso porque no se lo empuja. ¡Fáculo! ¡Es que alguien! Escúchame. No podemos estar todo de rato hablando. Es que... No ves excesivo, hombre. Es que yo creo que no puedo hacer nada más. No veo nada excesivo. ¡Chus! Le digo lo que veo. ¡Chus! Sí, bueno, sí. ¡Chus! 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 ¡Paco! ¡¿Han visto algo? ¡Para! Que eran muy leñazos en las manos. ¡Falta del 17, cuerpo, es fondo! Vamos a ver acto de violencia. Vamos a comprobar si hay un posible acto de violencia. Yo no veo que salga el juego de la ni conciencia. Yo aquí no veo acto de violencia. Todo le saca, lo que pasa es que yo creo que no vea poder. Mantenemos la decisión de falta del número 17. Lo nota seguro. Y aquí lo está cogiendo. Billy está cogiendo por detrás. Yo creo que esa nos falta el caballo. No me lo parece. No, claro, es que… Si hay faltas de Billy's. Claro, puede que no haya esto, pero no se les falta. No se la quites al compañero, es lo que te digo. Que se la has quitado. Regue, tú puedes no saber la regla. Pero lo que no te puedo dejar es quitar el valor a un contrario. Porque eso genera tensión y hay mucha tensión. Es lo que te quiero decir. No me vendrás a protestar esta, amigo. ¿Cuál haces esto conmigo y yo no? Qué pesados son todos. Tío, ¿a cuál te refieres? Hablar de ese tipo de cosas… De Paco, ¿dónde falta también? Hablar de ese tipo de cosas generales en este momento del partido, como comprenderás… Centrados todos, tío. Nosotros vamos a… Yo no hago flopping. Bueno, bueno, ahí te he avisado. Yo no hago flopping. Bueno, bueno, bueno. Nada, jueguen, jueguen. Pero hay pudos. Jueguen, jueguen. Eso es falta. Prosecha, Edi. Ahora quitamos esta técnica a tres minutos cuando su banquillo está levantado. Todo el partido. Ni la vez salen… ¿Qué? Sergié, si no colaboramos… Esto no es fácil. Esto no es fácil. No, no, no hablo de tú. Hablo de todos, tío. Hablo de todos. Si no colaboramos, pues hace más difícil. Vamos a colaborar entre todos. ¿Qué? No, no, no hemos visto falta ahí. Y eso nos da derecho a protestar como habéis protestado. Ya está. ¡Oh! ¡Chus! ¡Oh! No veo manos. Veo muchas manos. Veo que levanta el balón y se le escapa. Yo no veo si le toca la mano. Yo desde donde estoy, para mí es balón. Después me tomas por culo. Claro. Pero para mí es balón. No hay nada gravoso. No hay nada claro. Para mí hay muchas manos. El balón sale y se le escapa. Y luego ha montado mucho. Ya se lo he dicho. Digo, que nosotros volamos a equivocar en donde sea. No la derecho a que vosotros contestéis. Ya está. Es un tiro libre y ya está. No seas injusto. 30 segundos. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? No ha salido la de Tabárez. La de Tabárez tampoco. Bueno, muy bien. Nos gusta mucho ver esto. Sí, sí, sí. Mis reflexiones son unos pesados en general los jugadores. No. Muy, muy, muy. Aparte de egoístas, son pesados. Egoístas intensos y pesados. Es muy difícil arbitrar. Bueno. Y ellos lo hacen más difícil. ¿Estás preocupado por las últimas actuaciones del Madrid o no? Sí, relativamente. Sí, relativamente. Pero vamos. Nada. Pero ahora cuando lleguen ya los play-offs de la Euroliga y eso, ya otra vez ya… Yo creo que Tabárez tiene que recuperar todavía el nivel de juego que tenía antes de la lesión. Dependemos demasiado de Facu y de Tabárez también. Necesitamos recuperarlo. Facu no está muy bien. Facu está muy bien. Por eso digo. Yo creo que Facu no ha jugado en toda la temporada como juega antes de irse a la NBA. Y después hay cosas de que yo no acabo de entender, o sea, sin que fuera ayer influir para nada y tal. Pero después hay un tema de rotaciones que yo no acabo de… Alberto Avalde lleva dos partidos sin jugar. Y yo lo he visto jugar bien hasta hace dos partidos. Y de pronto desaparece. Ayer Fabián Cosser no estaba ni en la lista. No estaba. Entonces ahí hay una cosa de… Son muchos… ¿Cuánta gente tiene? Vamos allá, pero… ¿Eso? ¿17? ¿18? Van dos títulos que ha ganado el Madrid los partidos. Bueno, que sí, pero que estoy hablando… Es tu hoja de ruta. Pero yo puedo reflexionar otra cosa diferente o tenemos que pensar todos lo mismo. Estamos en abril. El Madrid va líder en Euroliga. Destaquísimo que puede hasta perder todos los partidos. En la Liga ya ha perdido… En la Liga ha perdido el liderato. Vale, muy bien. Puede tener el Madrid bajones en algún momento. Tiene que ganar absolutamente todo. Ya tuvo un bajón importante en enero. Muy bien. Y luego… Pero luego ganó la Copa. Está todo calculadísimo. Vale, perfecto. Tú si estás agobiado, Siro, relájate y disfruta. Vale, pues ya está. No seas egoísta, que piensas solo en tu felicidad. Vale. Bueno, yo os digo que… Los tres equipos tienen que ser felices. A vosotros, os digo que… Ojito, que hemos estado toda la temporada, que si el Barça, que no sé qué, que si Grimao, falta de experiencia, la rotación, que juega poco los… Billy Hernán Gómez, que tal y cual. Cuidado. Cuidado. El Barça está llevando… Ahora, yo creo que la incorporación de Ricky le da… Es que el Barça tiene un gran equipo. Ya, por eso sí, pero ahora le hemos estado tratando como… Nosotros. Yo no. ¿Nosotros? Yo no. Bueno, vale, yo. No, pero ha tenido un rendimiento irregular en detener la Liga. Bueno, por eso y porque crear un equipo con un nuevo entrenador y todo eso… Yo dije que el partido de la Copa, la final, el partido fue muy igualado y la final de la Supercopa un poco menos, pero también estuvo igual. O sea, el partido de la Copa en Málaga se decide a falta de cuatro minutos para el final. Ahora mismo… A ver, ¿qué está? O sea, yo creo que si se vuelven a encontrar en las semifinales de la Liga, va a volver a ser un partido muy igualado. Porque no veo una gran diferencia entre un equipo y otro. Es posible que el Madrid tenga un poco más de pozo, más jugadores… ¿Sabéis qué suele decir Fausto también? La teoría está de los vasos comunicantes. Hace menos de un mes, el Barça encadenó Breogán, Fenerbahce y Panathinaikos, pero otras seguidas. Ahora, de repente, pues gana cinco seguidas y es que, ojo con Grimao. Pero la sensación… Que es que van así todo el rato. Yo no he visto todos los partidos. ¿Cómo llegas a mayo y cómo llegas a junio? Claro. Con la Final Four, si es que llegas, y con la final de la Liga. Correcto. Abril, para mí, no es importante. Yo creo que el Barcelona va a tener un play-off de Euroliga muy complicado. Busca la clasificación, por favor, de la Euroliga. A ver con quién, como es que queda una jornada, ya que estamos ya. Yo creo que va tercero empatado en segundo, creo recordar. Sí. Bueno, triple empate… Ah, bueno, pero ahí ¿por qué le ponen cuarto, entonces? Si acaban los tres empatados, triple empate… Habría que ver… A ver cuál es el Gora… El Gora Veras… No, pero no, porque mira, el Mónaco tiene más 95 y el Barça tiene más 124. Yo creo que igual son enfrentamientos entre ellos. Sí. Seguro. Queda un partido solo, ¿no? O dos. Queda uno. Uno a uno. A ver, decirme, por favor, arriba, ¿qué es OT? Operación triunfo. Overtimes, ¿no? O sea, o prórrogas, lo que han hecho en prórrogas, ¿no? Yo creo que sí. Sí, ¿no? El Partizan está ahora… Vale. Y ahora nos hace falta saber qué partidos se juegan. Bueno, a ver… No, deja… Juega en Villerdán. Juega en… Sí, juegan con el Asbel. El Asbel, sí. Que es el último… Bueno, el Asbel le metió un viaje a Valencia, sí, pero… Se supone que, en fin, el Barcelona debería ganar ese partido, con lo cual, por lo menos asegura la ventaja de campo. Porque con el Olimpiakos, ¿cómo tiene el desempate? Dice Josep Ventura, Mónaco le ganó los dos partidos al Barça. ¿Quién, el Mónaco? Sí. Vale, ya hay… Y falta saber con el Panathinaikos, que nos lo va a decir ahora. Albert Cosín dice, tiene perdido el básquet de Barça con Mónaco y Pau. Así que tiene que ganar y esperar a que… Y qué partidos hay, qué partidos juegan Panathinaikos y Mónaco, que creo que alguno juega con el Efe, no sé por qué… Ah, para tener ventaja de campo, dices. Claro, para quedar entre los cuatro primeros. Bueno, entre los cuatro primeros va a quedar. Si, Janna está entre los cuatro primeros. No, 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 no va a quedar, no, no, que está el Olimpiakos ahí. Pero el Olimpiakos le saca una victoria. Pues eso, pues si pierde, digo… Ah, bueno. Si hemos dado por segura la victoria contra el Asbel, que va al último. Vale, pues entonces no, pero… Aquí da igual quedar primero. No, pero que quiero saber, el Olimpiakos y el Mónaco contra quién juegan, para saber… Porque cuarto, no quiero que quede cuarto, porque cuarto es una semifinal con el Madrid. Ay, a ver, ¿quieres…? Olimpiakos juega contra Fenerbahce en casa. El Madrid y el Barça se van a enfrentar en semifinal, porque siempre si son de dos… No, 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 pero no sé, ya no. Allá no, ya no, ya no, ya no. Depende del… Juega uno, cuatro, dos, tres. Recojo cable, recojo cable. Pero ahora mismo sí se enfrentaría. Sí, ahora mismo sí, vale. ¿Con quién juega el Mónaco y el Panathinaikos, por favor? Panathinaikos, quieres saber, ¿no? Mónaco y Panathinaikos. El Panathinaikos juega contra el Alba del Berlín en casa y el Mónaco en casa contra el Bayern. Nah, ya está, nada. Por cierto, que habrá que decir que el Bayern de Pablo… Ñe, Ñe. ¿Cómo va? Se ha… Pues va, pues decimos quinto, decimos… Se ha… Tuvo su momento, pero se ha desfundado, se la ha hecho larga. No ha llegado a estar en puestos del plellón, nunca ha llegado. Pero bueno, ha estado cerquita. Bueno, veremos a ver. Bueno, el Vasconia… Las primeras temporadas nunca son… Vasconia, Vasconia no puede ser séptimo porque le lleva dos victorias el Mónaco. Y es de saber contra quién juega el Vasconia, me imagino, ¿no? Sí, porque el Vasconia además tiene un partido chungo, fuera de casa. Pero que no sabes contra quién. No sé, pero sé que chungo. Vamos a ver, que lo explique alguien que tú no te lo expliques. Yo lo sé. Séptimo contra… A ver, no, que no, joder. Juan Seco. Juegan siete y ocho. El que gane está en play-off. Siete y ocho, el que gane es séptimo. El que gane es séptimo. El que pierda juega contra el ganador del noveno y el décimo en casa del octavo, en casa del que haya perdido. Joder, me dejáis que soy el que está en mejores condiciones. Que no, joder, que yo lo explico. Juegan el séptimo y el octavo. Sí. El que gane juega play-off. El que pierda juega en su casa, en casa del octavo. ¿Que es a un partido? Sí. En casa del que está mejor clasificado. O sea, del deathminton. No, no, no lo quites, que todavía tenemos mal al juego. O sea, si fuera como está ahora, jugar Maccabi contra Vasconia. Vale. En Maccabi, bueno, en Maccabi. El que gane ya está, el que gane es séptimo. El que gane es séptimo y el perdedor jugaría contra el ganador del Virtus. Jugaría en casa, jugaría en casa. Sí. Contra el... O sea, el Vasconia, si gana, se asegura jugar el partido en bueno. El que te asegura dos oportunidades. Es. Eso es. Pero el mejor es el que tiene el Maccabi, que el Maccabi sí que va a jugar los dos partidos en su casa. El séptimo tiene dos oportunidades de dos partidos en casa para jugar play-off. Correcto. Ganando los dos. Entonces, mi pregunta es, imaginemos que el Vasconia pierde en Bolonia. Sí. Vale. ¿Podría pasarle el Anadolu? ¿Con quién juega el Anadolu? Muy buena pregunta. Que te voy a responder ahora mismo. El Anadolu, ¿no? Anadolu. Anadolu, Efes, juega en casa contra Estrella Roja. Nada. Nada. Gana. No, no, gana, gana, gana. ¿Y cómo está el básquet, a verás, Vasconia, Anadolu? Eso, es que me pides unas cosas. El Efes, bueno. Claro, para saber si el Vasconia… Anadolu contra Efes. Te tenemos a hablar de la Liga Endesa. El Vasconia… Bueno, pero ahora surge… Me ha agobiado. No, eso no lo puedo buscar. ¿No? No tengo herramienta. Me faltan recursos. Bueno, pues si el Vasconia… A ver. Mira, ahí está. Ganó el Anadolu en Vitoria y el Vasconia 7… Nada, tiene ganado el Anadolu. O sea, el Vasconia, si pierde y el Anadolu gana, va a ser décimo. Yo creo que Vasconia, todo lo que sea, estar en el play-in, es un éxito. Ahora, si consigues estar séptimo, octavo… Estar en el play-in, o sea, yo apostaría por… Yo creo que sí, estar… Habría que mirar hace cuánto que no está, con la tontería que se lleva… Bueno, es que el play-in no ha habido nunca. Y bueno, play-in, play-off, play-in, play-off. Es que play-off del Vasconia en Euroliga hace ya unos añitos. ¿Cómo valoráis que juegue el play-in de la Euroliga y no se clasifique para los play-offs de la Liga Endesa? ¿Qué valoración hace? Terrible a nivel Liga Endesa. Pero es extraño, ¿no? Bueno, es que… Es que es muy difícil compaginar lo que decíamos del Valencia. El Valencia, de hecho, va a regular en los dos. Bueno, no está mal. Directamente. ¿Y eso qué significa? Que le han… Yo creo que da preferencia a la… En estos momentos o hasta aquí, yo creo que dan un poco de preferencia. Porque a lo mejor no hay tanta diferencia de nivel entre la Liga Endesa. O bueno, también. No, y es que la Liga Endesa… A partir de terminar la posición. La Liga Endesa es una liga muy gorda. Muy tocha, ¿eh? Hombre, aquí… Yo creo que Valencia y Unicaja podrían estar… Bueno, de hecho, el Valencia está a dos victorias del play-in. O sea, que tampoco que haya quedado… El Valencia, que ha despedido a su entrenador, señal de que no están contentos con la temporada… Bueno, el Vasconi también lo ha despedido. Lo pasa que sería despedirlo otra vez. Ya, pero… Que ya están con el segundo entrenador de la temporada, el Vasconi. Vale. Bueno, pues… Bueno, actualidad Liga Endesa… No, no, no. Si no hemos empezado. Que no hemos empezado, claro. Venga. Hemos empezado, son las 9 y 20. Partidas. Venga, un poquito de… Venga, va. Un poquito de… Un poquito, por favor. Venga, Casa de Mon, Zaragoza 98, Monbus Obradoiro 79. El Monbus mal, ¿eh? Sí. Yo vi el partido… Pocos referentes, ¿eh? Monbus se ha metido en un lío… Es que ha hecho muchos fichajes, ¿no? Sí, bueno, pero… Sí, es que… Monbus está en un lío. Va 7-21. Cobirán y Breogangé le sacan una victoria. Pero es que… Pero es que… Pero es que… Es que si no me equivoco, se quedó clavado en 79 puntos y le metieron como 18-19-0 para acabar el partido. Una cosa que yo no había visto nunca. Fue increíble. Y aquí ganaba por 8. Mira, Lovadoiro lleva… Y lleva, ¿eh? Porque el… Vaya… Qué blandura, ¿no? Qué blandura. El Obradoiro de los últimos 10 partidos lleva 1-9. El peor equipo de la liga de los últimos 10 partidos. Y le queda… Es que no quiero ser muy pesado con lo que le queda, pero le queda Manresa, Bilbao, Real Madrid, Moraván, Zunder y Juventud. Bueno, no está… Pero sí, pero no está un poco, pero tiene que empezar a ganar algún… Mira, a falta de 7 minutos estaban empatados. Ya es cuando viene, ¿no? Y pierde de 20. Y pierde de 20. Es que le metieron 20-0, 19-0 de parcial. Es la primera vez que le pasa así. Bueno, pero espera un momento. Pero espera un momento. Desde aquí, mira, desde este triple… Pero que quedan 4 minutos. Y estaban a 1. Desde este triple no vuelve a notar. Le meten… Muy bien, pues nada. El Casabinón plácidamente instalado ahí en tierra de nadie. Mira, mira, mira. 90-79. Puma, rebote. Este es todo inmenso, ¿eh? Bueno, continuamos. ¿No? ¿Quién? Kravitz. Kravitz. Estuvo inconmensurable, macho. Tiene buena nariz, ¿eh? Mírale qué bestia. Se está… Good nose. Venga, dale. Surre Bilbao Basket 81, Dreamland Gran Canaria 71. Se está poniendo en forma el Bilbao Basket cuando ya… A buena hora. Demasiado tarde, sí. ¿Qué tal nuestro amigo Alex Kings? No jugó mucho, yo creo. No jugó. Yo vi la segunda parte y no le vi jugar. No. No le sacaron, ¿eh? Y del Dreamland… Bueno, pues nada. Un poco a gente en las gradas porque la gente ya estaba ya con el fútbol. Dreamland, ojo, que ya está 17. Está sexto empatado con el Valencia. Y el Basi ahí… Sí, y yo creo que ha dado… Tuvo hace como tres o cuatro semanas tuve un momento, digamos, casi cumbre con la victoria con el Madrid y todo eso, pero yo creo que se ha deshinchado un poquito, ¿no? Me da la sensación, ¿eh? Es que son temporadas muy largas, sí. ¿Continuamos, parece? Sí, venga, va. Río Brogan, el equipo de Siro, 73. Zunder Valencia, 65. Os da un pasito, un pasito. Zunder… Lo que pasa es que se me está quedando el malo… Le hacemos ya la extrema unción al Zunder Valencia. Sí, yo creo que… Es una pena, porque Luis Guill… A ver, es una pena cualquiera que os quiera… Luis Guill… Allí le aman, ¿eh? Le aman y le han dado una confianza espectacular. Es que el equipo tiene muchas lagunas. Muchas lagunas. Mira, mira, vaya chapa, ¿eh? Y los refuerzos no han funcionado tampoco. Es que es muy difícil. Pero ya empezó la plantilla… La plantilla empezó ya mal hecha. El niño vino mal. Es que la Liga Endesa es muy compleja. Es una pena, porque es una ficción muy guay. Yo creo que luego es importante… Yo creo que el riesgo con los Ascendidos en la primera temporada es crucial. Para los proyectos, aguantar ese salto de repente de Liga Endesa… Y es que… De Lepa Liga Endesa… Tuvieron mala suerte en los 4 o 5 primeros partidos que compitieron los cuantos y no pudieron rematarlos. Porque ahí hubieran amasado dos o tres victorias… La primera que pasa… Y ahí hubieran encarado la Liga de otra manera. Bueno, pero ahí también iban… Bueno, pues… Iván uno arriba solo, ¿eh? A falta de tres minutos también. O sea… Pero el Breogán también se estaba jugando todo a vida o muerte, claro. Sí, claro. ¡Criple! Bueno. Solo se va. Venga. Juventud-Badalona en el último partido de Carlas Durán, 75. Ucam-Murcia, 72. Ucam va por… Bueno, ha vuelto a Virgander. ¡Hombre! Ha vuelto a Virgander. Anotó yo creo que una canastita solo. Bueno, cinco puntos. Dos canastitas. Ucam le puede sacar el cuarto al Barça. ¿Hombre? Sí, sí. Están ahí. ¿Cómo, cómo? Le puede sacar el cuarto puesto al Barça. ¿El Ucam? Bueno, está una victoria. Claro. Bueno, ves, ahora sí que me interesa el calendario del Ucam. Bueno, pues te lo voy a decir. Me parece que hay un Barça-Ucam, ¿eh? ¿Sí? Sí. Morafía que lo hubiera. A ver, que ahora el Barça, el Madrid… Pues efectivamente. Y bueno, el Vascones y el FCVK se meten en play-offs de Euroliga, que eso es un zambombazo. Mira, tiene… Son cinco, cuatro, cinco partidos en dos semanas. Casa contra el Palencia y dentro de dos semanas va a… ¿En Casa contra el Palencia? Palencia. O sea, ¿qué es? Y en dos semanas va a Barcelona. Oh, pues mira. Luego Zaragoza, Unicaja, Basconia y Murcia. Pues es que se va a ir en pleno… En pleno play-off de Euroliga. Sí. Oye, muy bien, feliz, ¿eh? Buena temporada está haciendo Andrés feliz, ¿eh? Está muy happy. Se le escapó la pelota en Dilanrius. Se le ha escapado también. Imposible falta ante Tomic. Y, ¿cómo veis? Es que era un partido perdible, ¿no? Para el Juventud. Que te echen después de este partido. Bueno… El Juventud va a 14-14. Pero es que este partido, claro, te pones… Sí, pero es jugar contra el cuarto o quinto de la Liga. Ya, bueno. No, pero que no creo… No sé, no creo que sea por este partido, ¿no? No será por este partido, claro. Ya debería estar ya… Pero yo a lo que voy es que quedan seis jornadas. No, no, no. ¿Qué esperas? Está uno de los mejores de la primera mitad. Venga, dale. Dale, Manolo. Vamos con el líder de… Basi Manresa, 77. Unicaja, el nuevo líder de la Liga, 88. Ganando de 20. Sí, sí. El Basi, ¿eh? Sí, sí, sí. Basi. Basi. ¿Llegó ir ganando de 20 al Basi? Sí, 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 sí. Es que Unicaja tiene un plan, ¿eh? Yo voy a mirar lo mío, lo de las rotaciones. Pues mira esta vez. Sí, ha habido alguno que haya pasado… A Ejin le sacó 26 minutos. A Carter, 23. A Ejin. A Carter, 23. Taylor, 26. Ojo, ¿eh? Aquí tuvo que apretar las tuercas, Ivonne, ¿eh? Claro, pero yo creo que ahí también igual cogió en la remontada, ¿no? Pero igual mantuvo un equipo bastante… Claro, y bueno, claro, si iba perdiendo de 20, era un partido importante de ganar. Hombre. Es que no es lo mismo. Se dejó de tonterías, ¿no? Tener factor campo en todos los play-offs para Unicaja… Pues Unicaja tiene… No es poco de pago, ¿eh? La verdad es que el Madrid, el Madrid para la lucha por el primer… El Madrid creo que juega cuatro partidos, cuatro partidos en casa… No querrás que te diga el calendario de cada uno… Sí, pues mira… Unicaja tiene lo siguiente, a partir de ahora. A ver. Recibe al Zaragoza, recibe al Basconia, va a Tenerife, recibe a Murcia, va a Barcelona y recibe a Palencia. Bueno, puede perder… Tiene… Tiene… Tiene hueso. Barça, Basconia en casa, bueno, Basconia en Málaga. Y Real Madrid tiene, recibe a Juventud, va a Zaragoza, recibe a Bradoiro, recibe a Granada, va a Valencia y recibe a Basconia. Ah, del… Bueno, vale. Puede perder el Madrid también. Valencia y el Basconia. Va a haber liga hasta el final. Claro, le va a pillar los cuartos. Le va a pillar los cuartos originales del play-off. Depende de cómo vaya el play-off, también. Vale, siguiente. Lenovo-Tenerife, 74, Basquets-Girona, 60. Cuidado con el Girona, que todavía se puede llevar un disgusto. ¿Sí? No, no, lleva a 10. Yo a los de 10 los doy por salvar. Vamos. Con 10 se van a salvar. Hombre, ya verás cómo va a llegar. No porque 10 sean suficientes, o porque los patos que están debajo. Quedan seis jornadas, vamos, ¿tú crees que el Breogán… Ah, el Bradoiro. No, el Bradoiro va a llegar a 10. Es que depende si están ahí, si hay algún partido entre ellos. Oye, Marcelinho Huergas, otra vez, 21 puntos. Otra vez. Una asistencia solo. Ya me ha partido el récord. Ha jugado más egoísta, más para él. Nada, es que es un tío egoísta, ¿eh? Y uno que te gusta. Fíjate, jugando hasta los 41, yo que podía dejar a un chico. Iré a Gipú, 18 puntitos. Oh. Muy bien, muy bien. Y bueno, que el Lenovo… Ahí está, igual, empatado con el Murcia. A una victoria de… Nada más. Incombustible, ¿eh? Oye, ¿cómo celebró la victoria Chus Vidorreta ahí, sacando la bufanda del Athletic? Venga, ojo, ¿eh? Qué bueno. Lamentable. Penoso. ¿No te gusta mezclar deportes, no? Uff. ¡Guau! Mira, 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 que va tranquilamente. Yo creo que estaba bajando, ¿eh? Bueno, porque es un taponador marcelino. Taylor. C2 marcelino. Bueno, Pilar Casado, buena narradora, ¿eh? Toda la vida, ¿eh? La canasta de siempre. Muy bien, Pilar Casado. Toda la vida. Gran narradora. La verdad, y gran colaboradora puntual del programa. Muy puntual. Muy puntual. Pero lo hace muy bien. Dale. Morabank, Andorra, 88. Cobirán, Granada, 62. Muy bien, el Cobirán, Granada. Mi sensación del Cobirán es que tiene las fuerzas justas para partidos determinados en el calendario. Ya ha puesto círculos. Y Andorra, vete a Andorra, está lejísimo, Dios mío, ¿dónde vas? Pero Andorra se ha salvado con el PDA, que ya os dije que si hubiera sido al revés y gana el Cobirán, el Morabank estaría por debajo del Cobirán. Estaría 15. Muy bien partido de Harden. Tiene 10, ¿no? 10 tiene Jan. Sí, tiene 10. Jan Mortero, 15 puntitos. Tyson Pérez, 13. Y del Cobirán, salvo Cheetan. No es ayer en las cosas. Usted ha metido algún canastón, pero no estuvo tan fino. No, Lluís Costa no estuvo fino, ¿no? Pero tiene mucha categoría, ¿eh? Yo soy muy… Reclamo su seleccionabilidad. Y el que no está nada fino es Will Barton. Sabéis lo de Will Barton, ¿no? 12 años en la NBA, de Bernagüe, buenos números, pero… Podemos decir que está, tío. Ha venido… Ha venido a descansar. Yo le veo… Es que le veo, además… Pero está implicado. Torpón. Bueno, ya en este le han sacado tres minutos. Ah, bueno. Entonces muy implicado no debe estar. No, no. Esto, bueno, son unas apuestas que se hacen. Tengo un ex NBA a ver si suena la flauta, pero no ha sonado. Suele no suena. Suele no suena, sí, sí. Valencia Vázquez, 111, después de la cama. Sí. Baskonia, 101. Si alguien lo ve descontextualizado, se pensará que lo debe ser. Eh, joder, los partidos del… independiente de si ganas o qué, los partidos del Baskonia son muy divertidos, ¿eh? Joder, vaya anotaciones. Pues menos diversión y más meterse en pleno, porque está ahora mismo 15-13 a una victoria del Basi Manreso. Y hay gente que pide la cabeza de Dusko allí, por supuesto, lo sabéis. Bueno, ¿os sorprendería que echar a Dusko ahora mismo? Que no. O sea, claro que sí me sorprendería. A mí no me sorprendería. Ahora, o sea, que van a jugar… No me sorprendería. Se juega el… Mañana… No, mañana no. ¿Cuándo son la jornada? Jueves o viernes. No me sorprendería. Que juegan… Se juega la Euroliga y el Play-In y que… No me sorprendería. Y a vosotros tampoco. Sí, no. ¿Y a quién sustituiría? ¿Quién estaba… ¿Quién estaba… ¿Quién estaba antes? ¿Quién está libre? Que ya me he perdido. ¿Quién estaba antes de…? Ah, Iuan Peñarrea. Claro, si le dimos… Igual, es verdad que le dimos en… Que podría ya… Volver. A la hostia, volver en la misma temporada, ¿eh? Hacer un sándwich ahí. O con Carles Pan. Yo creo que con Manel Comas ya lo hizo. ¿En la misma temporada de Carles y Bo? Yo sé. ¿José? Creo, ¿eh? No creo. Gran partido de Jones. Bueno, y con eso se termina la temporada. Digo, la jornada. Porque el Barça-Madrid ya lo hemos comentado. Oye, 31 puntos Howard en el segundo tiempo. En el segundo tiempo. 31. Es un bruto. Qué anotador. Mira, es que iba ganando de 30. Paradigma… No, pasa. Sí, Paradigma en el chat. Dice, acabo de entrar. Veo lo madridista que es Itú. Me voy. Lo dice por la camiseta, ¿no? Ah. De Crau dice, ¿quién es la persona que acompaña a Itú? Pablo no tiene ni idea. Yo creo que… Otoñino y yo. La persona que acompaña a Itú. ¿Qué dice, qué dice? ¿Quién es la persona que acompaña a Itú? Pablo no tiene ni idea. No hagáis caso. Yo creo que eres tú. Mira, mira, mira. Disfrutemos de un anotador compulsivo. Soy un desconocido, ya lo digo. Pum, pum. Este se va. Se la da a Howard y a la otro. Hostia, es que es… No es un jugador. Qué barro. Dalo Arcueta también, muy buen narrador. Muy buen narrador. Ocho de once. O sea, ocho de once de tres. Sí, sí. Ahora, pero no. Pero ¿os acordáis que la semana pasada no hizo ni un tiro? Sí. En 19 minutos. Uy, vaya mate, chaval. Porque la semana pasada no fue egoísta. A ver, perdona, que me he perdido. Ah, bueno, aquí no es. Un sarraco, eh. Un mate. Impresionante. A la nuca, eh. Sí, sí. La Fonteta enchufadísima. Se fueron pitando tres días antes. Y Moneke ahí… Venga, no te flipes. Moneke le gusta meterse en los jardines, eh. MVP, canta la Fonteta. Manu Abueletti, de menudo contrato le va a caer a Marcus Howard la temporada que viene. No, pero había renovado, ¿no? Bueno, pues si lo quieren llevar. Me suena que había renovado. Tendrán que pagar a Bacchus. Pero… El tema de jugar con el… Bueno, chicos. Venga. Pues nada, pues… Yo creo que hemos cumplido con Crecer, ¿no? La tarea de la Liga Andesa. Hemos tocado varios palos. Seguramente os interesa saber que hemos tenido ahí fácilmente 1.200 personas. Sí, muy bien. Agradecemos al público. Muchas gracias al chat, a los… Y ahora…